...de cubrir todos los temas. Traigo estos tres elementos. Primero, vamos a estar viendo el desarrollo del modelo de ciclos económicos reales. Me voy a ir un poquito más despacio y viendo ahí la parte de la derivación para que si algún tuvo problemas para seguir el libro o la clase, pueda tomarlo como referencia y les quede bien claro el modelo. Después vamos a estar viendo, no sé si recuerdan que al último llegamos a una expresión donde en conclusión de este modelo veíamos que los choques tecnológicos podían causar ciclos económicos. Entonces vamos a ver cómo se puede realizar una simulación, entenderlo primero teóricamente y después cómo lo podemos implementar en R. Veamos cómo ustedes pueden hacer simulaciones en R de choques. Esto les va a servir, por ejemplo, ahorita para este caso de este modelo para que puedan ver el comportamiento, en este caso de la variable Y. Bien, pero también más adelante si ustedes llevan una clase de serie de tiempo van a ver que esto que estamos haciendo es la base o es lo que ustedes van a utilizar para introducir cualquier choque en otro tipo de procesos, en otros modelos, o bien para el tema de pronósticos. Esto les puede servir de referencia. Es algo que tiene cierta base en común. Y por último vamos a ver algunos conceptos útiles que les van a servir para su tarea 4 que les acaba de encargar el pasado jueves del doctor para el próximo martes. Entonces vamos a ver algunos conceptos. La mayoría de las cosas que tienen que hacer, pues ya las conoce nada más. Voy a mencionar algunas. Y sobre todo para la parte de la base, que todas puedan partir de una misma base. Ahí sí hay que hacer un poquito más de procedimiento, pero igual se los comento. Entonces, déjenme ver si ya, pues ahí, yo creo que ya podemos empezar. Voy a empezar a, yo desarrollé como una de las tareas que nos dejó el doctor cuando estuvimos llevando la clase de, en ese caso era macroeconomía política fiscal y monetaria. Pero veíamos algunos, igual parteamos de este modelo RBC, veíamos algunos modelos para verlas, pero específicamente para ver la parte de política. Pero igual desarrollamos el modelo este de RBC. Entonces yo generé ahí unas notas de este modelo, siguiendo todo lo que nos pide esto, ¿no? Revisar el capítulo y hacer explícito todos los pasos que el autor lleva a cabo para obtener la expresión de la que vamos a partir para generar choques. Entonces voy a irles, digamos, comentando este desarrollo que yo realicé para que, pues va, está mucho más explícito, digamos, de lo que está más largo, pero está más explícito y a lo mejor les puede servir también para que puedan mejorar ahí su comprensión del modelo. O si tienen alguna duda, pues ahí la podemos ir viendo ya de manera específica. Entonces, en este modelo de RBC, como les había comentado el doctor, consiste en un gran número de empresas y hogares idénticos que viven por un número infinito de periodos, ¿no? Entonces, a diferencia del modelo que ustedes ya vieron de dos periodos, aquí los hogares y las empresas están optimizando por un número infinito de periodos, sin embargo, el modelo todavía es discreto, es decir, no toman la decisión a cada momento, no, la toman una vez cada periodo, ¿no? Una vez cada periodo están eligiendo, en este caso, bueno, los hogares están eligiendo su consumo, ¿no?, a través del tiempo y las empresas, pues, están maximizando sus beneficios. Como vimos, los ROMES va a asumir ciertas formas funcionales para las funciones de producción agregada y función de utilidad del miembro representativo del hogar, que son las que ya estamos viendo, ¿no?, para describir este comportamiento. En particular, la función de producción va a ser Cobb-Douglas, de esta forma, donde A corresponde a la tecnología, que es lo que vamos a estar interesados, ¿no?, vamos a estar interesados en ver o introducir choques a este componente tecnológico y ver qué sucede con la producción y con las demás variables. Ahora, una pregunta a ustedes, pues, se han trabajado mucho con las funciones Cobb-Douglas. ¿Alguien que me quiera explicar o que me quiera compartir qué son los parámetros, ¿no?, alfa, por ejemplo, alfa y uno menos alfa, ¿cómo los han comentado? ¿Qué les han comentado? ¿Cómo se interpretan? ¿Qué interpretaciones darían ustedes a estos parámetros? Es como que la proporción que tiene cada insumo respecto a la producción. Sí, exacto. Pues lo podemos ver como la proporción de cada insumo o la importancia relativa que tiene en la función de producción cada uno de los insumos. Les se los comento porque más adelante vamos a ver qué es tu relevante, ¿no?, para ver cuál es el efecto de alfa. Y como se podrán imaginar, pues, a medida que el componente donde está, digamos, donde, perdón, alfa, donde está la tecnología tiene mayor importancia, pues, entonces, los choques se vuelven más severos, ¿no? Si este, si este, pues, aquí, esto es lo que comentó el doctor, que se llaman unidades de trabajo efectivas. Y si en este caso, por ejemplo, las unidades de trabajo efectivas son menos relevantes o es una menor proporción de la producción, vamos a ver que los choques que introduzcamos a la tecnología, pues, van a tener un menor impacto en magnitud sobre Y. El comportamiento va a ser igual cíclico, pero va a ser menor la magnitud. Sin embargo, si este, digamos, este, el uno menos alfa se vuelve más grande, es decir, si alfa disminuye, pues, los choques que, los choques tecnológicos que ocurren en este modelo van a afectar más a la producción. Pero igual, nada más lo quería comentar porque vamos a volver a este punto. Entonces, en este modelo, el capital se acumula de esta forma, ¿no? Donde, como vimos anteriormente, pues, el capital en el periodo T más 1 corresponde al capital en el periodo T más la inversión menos el capital que se depresionó. Por simplificación, vamos a ver que más adelante se va a asumir que delta es igual a 1. Es decir, solamente lo que, digamos, el capital se va a acumular de acuerdo a lo que se invierta. Y como es una economía cerrada, eso nos va a permitir facilitar bastante el desarrollo del modelo. ¿Por qué? Porque, pues, como Y es igual a consumo más inversión más gasto, pues, vamos a poder simplificar esta parte de aquí, ¿no? De hecho, es el siguiente paso que realiza el modelo, ¿no? Desde esta función de acumulación de capital vamos a sustituir lo que viene a representar la inversión. Y esa inversión, como comentábamos, está definida. Como es una economía cerrada, tenemos que la producción es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno. Y aquí solamente se está incluyendo esta parte de aquí, digamos, despejada, ¿no? Está despejando la inversión que corresponde a una economía cerrada. Bueno, ahora, hay gastos de gobierno. Estos gastos de gobierno se van a financiar por impuestos LUMZUM. Sin embargo, más adelante vamos a simplificar quitando el gobierno. Entonces, no voy a detallar mucho del gobierno y, de hecho, desde aquí lo voy a quitar. En el libro viene desarrollado todavía con gobierno. De aquí lo quito porque al final de cuentas lo va a eliminar. Entonces, desde aquí lo estoy eliminando junto con los impuestos para que sea un poquito más sencillo el desarrollo. Ahora, en este modelo veíamos que se cumplía que el salario es igual a su producto marginal y también el, digamos, el precio del capital en ese caso R y el precio del trabajo o luego el salario van a ser igual a sus productos marginales. Esto también ya lo veíamos con el doctor. Esta es la función de utilidad instantánea que va a maximizar el miembro representativo del hogar. Como comentó el doctor, pues aquí son hogares pero estamos maximizando la utilidad de cada uno de los hogares y esta de aquí, digamos, cada una de estas de aquí corresponde a la utilidad del miembro representativo del hogar y se va a multiplicar por el número de integrantes del hogar, que es la población entre el número de hogares. Esto de aquí es el factor de descuento continuo. En este caso lo descuentan continuamente pero si se fijan esta suma es discreta, no es una integral, por ejemplo, no está optimizando en tiempo continuo, lo está optimizando en tiempo discreto pero el factor de descuento que utiliza es la representación que se utiliza cuando son continuos. Más adelante vamos a ver que esto es por conveniencia porque todas las tasas, aquí vamos a ver que todas las tasas, por ejemplo, cómo crece la población, cómo crece la tecnología, los gastos de gobierno se van a formular en su forma exponencial. Por ejemplo, algo que hacen explícito es que la población va a crecer esta tasa. Entonces, el nivel de población en un tiempo dado va a estar dado por la exponencial de este elemento. O sea, das cuenta que NT, la población en un periodo específico va a ser la exponencial y la exponencial de N barra más NT. Como todos los hogares son idénticos, dijimos que cada miembro del hogar dentro del hogar es idéntico, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar esta utilidad por los números del integrante del hogar, pero a su vez también todos los hogares son idénticos. Entonces, tienes a un agente representativo que es idéntico en su hogar y luego hogares que son idénticos para todos los hogares. Entonces, en ese caso, como todos los hogares son idénticos, el consumo y el trabajo van a tener esta forma. Haz de cuenta que si tú quieres saber el consumo de una sola persona, pues es lo mismo que si tú divides el consumo agregado entre el número de personas. Será como el consumo per cápita, pero en ese caso es igual para todos porque todos los individuos son iguales. Igual la elección de trabajo que hagan pues va a ser igual para todos porque son idénticos. Entonces, si tú sumas la cantidad de trabajo en la economía y la divides entre el número de personas va a tener el trabajo de una persona igual para el consumo. Ahora, para simplificar no se va a quedar con esta forma. Esta sería la forma, digamos, no está todavía representada con una forma funcional. Para simplificar el modelo va a tomar una utilidad de esta forma que es logaritmo lineal. Entonces, es el logaritmo natural del consumo de la persona. Este es para una sola persona, no para un miembro del hogar. por eso está en minúsculas. El logaritmo natural del consumo de la persona más un parámetro B por el logaritmo de E. Y si recuerdan aquí, L representa el trabajo, entonces esta es la parte que representa el ocio. Lo que le da la utilidad a cualquier miembro del hogar pues va a ser el ocio. Digamos que el trabajar en una unidad más le va a causar desutilidad, ¿no? Para este caso. bueno, como comentábamos ahí, va a permitir que tanto la tecnología como el gasto de gobierno puedan tener este componente estocástico, se le llama, este AA, que en este caso va a seguir un proceso autoregresivo de orden 1 y a partir de este proceso es como vamos a introducir los choques. Más adelante vamos a ver. Este es un proceso autoregresivo de orden 1 porque el valor de este A tilde, perdón, A mayúscula la tilde depende de su valor anterior, digamos, de su valor anterior de la serie multiplicado por un parámetro ρ que en este caso está entre menos 1 y 1 más un término aleatorio, ¿no? Y el que existe este término aleatorio pues es lo que nos va a permitir, digamos, vamos a introducir los choques a partir de este elemento estocástico, digamos, es estocástico porque tiene esta parte, ¿no? Porque tiene esta parte que, digamos, que está definido a partir de una distribución como vamos a ver más adelante, pero no sabemos su valor exacto, entonces tú no puedes saber exactamente el valor exacto que va a tener A en un periodo en específico, ¿no? Sabemos que va a ser una porción ρ de su valor pasado y un componente que sabemos cómo se distribuye pero no sabemos cómo va a ser exactamente, solo sabemos que tiene media cero, vamos a ver que también tiene varianza constante y no está correlacionado entre sí, ¿sí? por eso este proceso le llamamos que es estocástico y como este proceso de alfa-atilde va a formar parte de, digamos, de cómo se comporta la tecnología en este modelo, por eso va a permitir que a partir de aquí podamos introducir choques. Esto es relevante, esto que se menciona aquí de que ρ esté entre 1 y menos 1 por algo que vimos previamente, no vamos a entrar en detalle, pero si este ρ fuera, si ustedes ven después en alguna clase que lleven de serie de tiempo, van a ver que si ρ fuera igual a 1, esto de aquí se comportaría como un proceso y le llaman caminata aleatoria o como un random walk, entonces para que sea un proceso estacionario tiene que cumplirse esto, si se cumple que ρ está entre menos 1 y 1, esto de aquí es un proceso estacionario, ¿sí? Veíamos que un proceso estacionario es así, ¿no? Es como un proceso que se ve así, que va a estar fluctuando alrededor de una media, ya en este caso va a fluctuar alrededor de una media cero, va a tener una media constante, entonces, digamos, este proceso estocástico aquí es estacionario gracias a que ρ está entre menos 1 y 1, digamos que por eso es relevante que se cumpla esto. Más adelante también vamos a interpretar, así como fue relevante darle una interpretación alfa, van a ver que ρ es importante porque va a medir la persistencia de los choques. ¿A qué se imaginan cuando comento persistencia de los choques? Bueno, si hay una afectación tecnológica, un cambio exógeno que no esperábamos en la tecnología, este ρ es lo que nos va a decir qué tanto va a durar envolver la economía a su punto, digamos, vamos a ver más adelante que los ciclos que se van a formar van a ser de esta forma, vas a tener un choque y vas a tener tienes el choque, digamos, llegas a un punto máximo y a partir de ahí se empieza a diluir el choque, entonces, ¿qué tan pronto se diluye? A medida que esto tarde más en diluirse, significa que ρ se va acercando más a 1, ¿sí? Y a medida que ρ sea más cercano a 0, en este caso más cercano a 0 porque si es menor a 1 también vamos a ver que va a tener un comportamiento así como que va alternando de signos, ¿no? Entonces, tiene que ser cercano a 0, rápidamente va a volver a, digamos, a su tendencia, ¿no? A la tendencia de largo plazo que en este caso vamos a ver también cómo está definido. Entonces, esos dos parámetros van a ser relevantes a la hora que vamos a hacer la simulación del 8, que es tanto ρ como la importancia que tiene la tecnología en la función de producción. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Roo se puede interpretar como el factor de persistencia de los choques tecnológicos en el tiempo. Y esto, lo que les comentaba, van a permitir que los choques provenientes de, también haya choques del gasto de gobierno, pero como nos va a asumir que no existe gobierno, no lo vamos a detallar porque al final no lo desarrolla esa parte del modelo. También sabemos que en este modelo el hogar frente a incertidumbre respecto a la tasa de retorno de su inversión y su salario futuro. Eso más adelante lo vamos a ver cómo lo introduce. Y, bueno, este modelo de aquí lo podríamos resolver de varias formas. Una sería plantear el agrangiano como ustedes lo han realizado en sus clases de micro, por ejemplo, y igual las de cuenta que maximiza esta utilidad sujeto a la restricción, pero en este caso va a ser una restricción intertemporal. Sin embargo, como aquí tenemos varias esperanzas y, bueno, aparte, por ejemplo, está eligiendo no solamente consumo, sino consumo y ocio, se complica un poco la solución de esa forma. También hay formas de, luego igual les puedo mostrar uno donde hago el desarrollo con un modelo similar donde sí realizo todo el agrangiano, pero aquí se me hace que es lo que quería que veíamos el profe. Romer hace una, digamos, les muestra, digamos, de forma intuitiva cómo pueden llegar a la ecuación de Euler, y me gustó bastante, por ejemplo, cómo lo presenta aquí, porque permite comprender realmente qué es lo que, al final de cuentas, qué es la ecuación de Euler, para este modelo y también para los otros modelos, por ejemplo, ustedes lo veían en el modelo de los periodos y llegaron a la ecuación de Euler o no llegaron a esa solución. Nada más para saber si ya están enterados de qué es la ecuación de Euler. Creo que no, pero no estoy. Oigan, ok, bueno, igual el próximo laboratorio me traigo preparado un ejercicio del de dos periodos y ahorita lo vemos en este, en este, en este, en este contexto del de RBC. Pero básicamente la ecuación de Euler, pues digamos que si en el modelo de dos periodos un consumidor o un hogar decidía qué tanto consumir hoy y qué tanto consumir mañana, o sea, en el periodo dos, aquí como el consumidor está eligiendo también con qué, qué cantidades va a elegir consumir, pero a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Y vive infinito, entonces va a definir toda su senda de consumo en el tiempo. Entonces esta ecuación de Euler es como la regla que le va a decir cómo, digamos, cómo cambiar consumo hoy por consumo mañana y que eso lo deje indiferente, digamos, que deje su utilidad esperada sin cambios. Entonces, como se podrán imaginar, va a estar en función de las utilidades marginales, de las tasas de descuento y también de la tasa la cual puede convertir en el mercado consumo hoy por consumo mañana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le va a hacer Romer? Va a evaluar el efecto de una pequeña reducción en consumo presente por miembro del hogar y ese incremento se va a utilizar para incrementar el consumo de cada individuo el siguiente periodo. Entonces, lo que va a hacer es, voy a evaluar qué pasaría si un miembro del consumo le quitó un poquito de consumo hoy y ese consumo hoy se lo doy mañana de forma que, pero le doy ese incremento de consumo tal que la utilidad esperada se mantenga sin cantos. Entonces, si se fijan, es básicamente lo mismo por lo que comentamos de la ecuación de Euler, ¿no? Nada más que aquí lo vamos a calcular paso a paso. Entonces, lo primero, si queremos saber cuál, digamos, qué utilidad le da al miembro del hogar recibir un poco más de consumo, pues de ahí estamos hablando de la utilidad marginal del consumo, ¿no? Que es básicamente eso, ¿no? ¿Cómo cambia la utilidad? Cuando cambia el consumo, ¿no? En un tiempo, en un tiempo en específico. Entonces, podemos empezar calculando la utilidad marginal del consumo y esa la vamos a calcular a partir de esta, ¿no? O sea, ya tenemos, tenemos esta función de utilidad en el tiempo, ¿no? Y ya tenemos la forma funcional. Entonces, podemos calcular la utilidad marginal sustituyendo esa forma funcional de la utilidad y derivándola con respecto al consumo. Y ustedes van a, se hacen, este documento se lo voy a compartir para que lo puedan, puedan ir. Algo que sí les recomendaría es que hagan todos los, digamos, desarrollen, aquí van a tener la referencia y si se atoran, pues ya van revisando el desarrollo del modelo, ¿no? Pero ya lo tienen aquí específico y si se atoran, pues lo pueden revisar. Es el mismo que está en Romer, solamente como les comentaba, ya está mucho más desarrollado y pueden ir confirmando y pueden ir confirmando que los pasos que ustedes sigan, pues van en el mismo orden, ¿no? Entonces, si calculan la utilidad marginal, el consumo van a llegar a esta expresión, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es el costo, ¿no? Digamos, este sería, esto sería lo que me costaría, ¿sí? Si yo reduzco un poquito más el consumo, ¿no? Este sería el costo por, bueno, lo podemos ver como la utilidad adicional por consumir más, pero si en este caso lo estamos viendo como una reducción de consumo, pues sería lo que me cuesta en utilidad dejar de consumir un poquito, un poquito, este, o lo que me representa el dejar de consumir un poco. Y ahora, si yo quiero saber el costo en utilidad generado, pues lo tengo que multiplicar por cuánto cambió el consumo, ¿no? Entonces, multiplico esa utilidad marginal por lo que cambia el consumo y eso, entonces, esta multiplicación de la utilidad marginal por el cambio en el consumo es lo que me cuesta en utilidad reducir mi consumo en delta C, ¿no? En el periodo, esto está en el periodo T, esto es lo que me cuesta dejar de consumir este cambio en C hoy de consumo. Entonces, dijimos que vamos a igualar ese cambio en consumo con, ahora, nosotros le estamos reduciendo el consumo un poquito en el tiempo presente, ¿no? Pero dijimos que ese consumo se lo vamos a dar en el futuro. Y en ese caso, el futuro va a ser el siguiente periodo. Entonces, el siguiente periodo, el incremento en consumo es este, De cuenta que vamos a tener, vamos a tener el 1 más R porque, digamos que lo que deja de consumir hoy lo puede, lo puede invertir y lo puede generar este rendimiento, ¿no? 1 más R, que sería el rendimiento que puede generar por dejar de consumir hoy y llevarlo a futuro. Sin embargo, también lo tiene que descontar un periodo, ¿no? Porque si lo estamos trayendo a valor presente, este sería, sería el equivalente a, perdón, este 1 más R, si es lo que les comentaba, es, estamos dejando de consumir un poco hoy y eso lo estamos llevando al futuro, lo podemos llevar si lo multiplicamos a la tasa de interés que prevalece en el mercado. sin embargo, como también está creciendo la población o el número de integrantes en el hogar, lo tenemos que dividir para, digamos, que ese cambio, tenemos que dividir ese cambio por el incremento adicional que tuvo en el número de individuos el siguiente periodo que, y como lo estamos, aquí se lo mostraba, que, en este caso, la tasa de crecimiento del, de la población va de esta forma, ¿sí? Entonces, el siguiente periodo, aquí está, el siguiente periodo vamos a tener M, no sé, N, miembros más el siguiente periodo y eso lo pueden demostrar si ustedes multiplican E a la N por el, es NT entre H que es, N dijimos que es el número de población, H es el número de hogares, entonces estos son los miembros del hogar. Si ustedes multiplican E a la N por los miembros del hogar en el periodo T, van a obtener NT más 1 entre H. que es, alguien que me comente aquí, sería el número de integrantes del hogar en el periodo, en el siguiente periodo. Entonces, aquí lo estamos dividiendo de esta forma, es como decir que, es cuenta que esto de aquí es equivalente a dividir entre N y multiplicar por H, ¿sí? Entonces, sería como el incremento equivalente para, para el, para el, para el miembro, para el miembro del hogar, ¿no? Entonces, digamos, nada más lo estamos ajustando por ese incremento en la población que hubo en el siguiente periodo. ¿sí? Y bueno, ese incremento de consumo, pues, ya dijimos que es delta C, ¿no? Entonces, lo que nosotros le reducimos en consumo en el periodo, en el periodo T, aquí, en el periodo T más 1, le vamos a dar, esa reducción de consumo, perdón, se lo vamos a incrementar delta C, pero ahora multiplicado por este factor, ¿no? Que sería el, ¿cuánto representaría en valor futuro? Sería como este 1 más R y dividido entre el número de personas que, digamos, ajustado por el incremento en la población, que sería este factor, E a la menos N. Ahora, ¿qué tenemos que evaluar? Este nada más es, digamos, que el cambio, digamos, el cambio en el consumo, pero ahora, ¿qué representa esto en términos de utilidad para el consumidor? Pues, entendemos que igual, como acá multiplicamos utilidad marginal en el periodo T por el cambio en el periodo, cambio en el consumo en el periodo T, acá vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánto se incrementó? Acá era una, ¿cuánto se redució el consumo multiplicado por la desutilidad, digamos, el costo de utilidad que le causaba? Y acá va a ser ¿cuánto se incrementa el consumo multiplicado por la utilidad marginal en ese periodo, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar, primero obtenemos la utilidad marginal en el tiempo T y esa no es otra cosa que, digamos, es esto mismo que tenemos acá, solamente que van a sustituir T, cada lugar donde ven T van a ponerle T más 1, ¿no? Porque ya estaríamos evaluando esta utilidad en el periodo T más 1. Calculan la utilidad marginal y va multiplicada por este factor de acá, y van a llegar a esto, ¿no? Esta sería esa multiplicación, ¿no? Cuando multiplicas este factor en lo que se incrementa el consumo por la utilidad marginal que les da ese incremento en consumo, llegamos a esta expresión que está encerrada en el paréntesis. Ahora, ¿por qué se pone en medio del paréntesis y se pone entre un operador de esperanza? Esta es la esperanza, la esperanza de esto. Y se pone así porque, como comentaba aquí el modelo, hay incertidumbre, ¿no? Este modelo tiene incertidumbre. Aquí comenta que tiene incertidumbre, si no me recuerdo, en la tasa de retorno futura y en su salario futuro. Llegó ese punto para que lo vean. Aquí está. Dice, el modelo considera que el hogar enfrenta incertidumbre respecto a la tasa de retorno y de su inversión y su salario futuro. Entonces, de este, digamos, de todo lo que está aquí entre ese paréntesis, hay varios elementos que no son, digamos, que el hogar todavía no sabe qué van a hacer. Por ejemplo, no sabe qué va a ser R, o sea, no sabe qué valor va a tomar R, T más 1 y no sabe qué valor va a tomar su salario que aquí no está, ¿verdad? Pero, en este caso, por este factor tenemos que poner todo esto en esperanza y después, si ustedes conocen las propiedades de la esperanza, todo lo que no sea incierto sí lo podemos sacar, ¿no? Como es un operador lineal lo vamos a poder sacar de la esperanza y lo que se tiene que quedar dentro siempre va a ser lo que permanece incierto, Lo que no puede definir el hogar, ¿no? Con certeza o que no tiene información todavía hasta el tiempo T. Ahora, lo que dijimos es que vamos a evaluar entonces esa reducción de consumo en el periodo T en términos de utilidad y después qué representa ese incremento en consumo en el periodo T más 1 y vamos a dejar la utilidad esperada sin cambios. Entonces vamos a igualar el costo que es este de aquí, es decir, el costo de utilidad de reducir su consumo en el periodo T con el beneficio de incrementarlo en el futuro que es este de acá. Entonces, si ustedes igualan esos dos de esta forma van a llegar a una expresión como esta y de esta expresión va a empezar a hacer lo que les comentaba, no va a empezar a sacar de este operador de esperanza todo lo que es tiene certeza porque ocurrió antes o porque ya sabe la forma, por ejemplo, sabe cómo se va a comportar el crecimiento de la población, sabe el número de hogares, o sea, digamos, todo esto lo conoce. Entonces, todo eso que ya conoce como cierto lo va a sacar de la esperanza, lo va a poner del lado izquierdo multiplicándolo, es operador de esperanza y nada más va a dejar lo que no conoce con certidumbre. ¿Sí? Hace eso de esta forma, después reordena los términos, digamos, pasa todo esto dividiendo para este lado y cancela, no cancela todos los términos, este, aquí se los pongo ya detallendo, hace, digamos, que esa parte de álgebra y llega a esta parte de aquí que es lo que comentaba el doctor que sería el equivalente a la ecuación de Euler y lo que les comentaba es que básicamente nos está diciendo una regla de cómo, digamos, ahorita está expresada en su forma, por ejemplo, está uno entre siete porque esto correspondería a la utilidad como una utilidad marginal, pero igual lo podemos reordenar, perdón, para que el consumo apareciera en la parte del numerador y también a este lado, no, pero básicamente nos está diciendo una regla de cómo el hogar intercambia consumo actual por consumo futuro y, digamos, manteniendo su utilidad, manteniendo, digamos, de forma que se mantenga su utilidad esperada, igual, no, digamos, no importa, sí, digamos, mantiene, cómo cambia consumo hoy por consumo mañana, manteniendo su utilidad sin cambios y sabemos que eso va a estar en función de la tasa de descuento, sí, que es esta comunidad del doctor es subjetiva porque este parámetro de aquí es, digamos, que del hogar y la tasa también de, la tasa de interés que está, pues, digamos, prevalece en el mercado y es para todos, sí, entonces depende de la tasa de descuento, de la tasa de interés y de las utilidades marginales al final, y llegamos a esta versión de la ecuación de Euler. Cuando veamos el ejercicio de dos periodos van a ver que se genera una, voy a ponerlo, no sé si, ahorita a ver si recuerdan esta parte de aquí, si vieron el modelo de dos periodos van a tener algo así, van a tener, o sea, tienen aquí consumo presente y aquí consumo en el periodo dos y tienen algo así, como lo que había en el micro. esta tenía una pendiente uno más R y aquí tenían el, ¿cómo se llama? Pues, el equivalente a la tasa marginal de sustitución, que en este caso, ¿quién me recuerda cómo era la condición de optimalidad en sus ejercicios de microeconomía? ¿Se acuerdan? Es, pues, el precio del bien uno, el precio del bien X, por ejemplo, el precio del bien Y, y esto era igual a la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y, ¿verdad? ¿Estoy correcto? Esa era la condición de cuando llegaban a un óptimo siempre se mantenía eso, ¿no? Y decían que los, los precios relativos se igualaban a esta tasa marginal de sustitución. Bueno, en el modelo de dos periodos llegan a una situación muy similar, nada más que las utilidades marginales son con respecto, por ejemplo, en este caso, son con respecto, es la utilidad marginal del consumo en el periodo T entre la utilidad marginal en el consumo T más uno, ¿no? Esa sería, esa sería la tasa como una tasa marginal de sustitución intertemporal y van a llegar a una condición de optimización como esta. Entonces, en este punto se está cumpliendo la condición de Euler y básicamente no lo podemos representar igual, bueno, sí lo podemos representar para dos periodos, pero no lo podemos representar ya para todos los periodos, ¿no? Pero básicamente cada dos periodos se está cumpliendo una situación similar, ¿no? Donde, donde el hogar está optimizando su consumo, digamos, está llegando a un punto donde su consumo en el tiempo T y su consumo en el tiempo T más uno maximiza, digamos que en el punto que maximiza su utilidad en el tiempo, ¿no? Pero para cada uno de los periodos y eso está en función, como comentábamos, de la tasa de descuento y de la tasa de interés. Como veíamos en el de dos periodos también estaba en función de esta parte, ¿no? La tasa de interés ya aparecía por ahí y era la pendiente de esa recta, ¿no? Que veíamos que es la que le permite, digamos, pasar consumo hoy a consumo mañana en el mercado. Y, bueno, esta es la primera condición de primer orden y la segunda condición de primer orden hace algo muy similar. O sea, en lugar de resolver el problema de optimización dinámica, va a ser esto que les comentábamos, ¿no? En el primer caso es una reducción de, una pequeña reducción de consumo en el periodo actual, ¿sí? ¿Cómo cambia eso la utilidad del hogar? Y después, si es de pequeña reducción del hogar, la pongo, se la doy al mismo hogar en el futuro y mantengo la utilidad constante y de esa forma llegando a la utilidad, a esta, perdón, a esta condición de la ecuación de Euler. Y para la segunda condición hace algo muy similar. En este caso, dice, va a evaluar el efecto de un pequeño incremento en la oferta laboral por miembro del hogar en el periodo T y este incremento, bueno, en este caso lo evalúa, no entre, esto sí lo hace entre los dos periodos y esto es en el mismo periodo. Aquí es, ¿qué pasaría si el hogar, perdón, el miembro del hogar incrementa un poquito su oferta laboral? Cada miembro incrementa un poco su oferta laboral y ese incremento en el hogar lo utiliza para incrementar su consumo en el mismo periodo, ¿sí? Igual, de la misma forma que la, que ese cambio en utilidad lo deje indiferente, ¿no? Digamos, que la utilidad marginal sea igual. Entonces, lo que va a hacer aquí primero va a ser lo mismo, nada más que ahora en lugar de calcular la utilidad marginal del consumo, va a calcular la desutilidad marginal de incrementar su oferta laboral, ¿sí? Y eso lo podemos hacer de dos formas. Aquí yo lo planteé de esta forma, ¿no? Como quiere incrementar, digamos, sería lo mismo el incrementar su, digamos, como tenemos esta relación, Que el ocio es uno menos menos la L, ¿no? O la cantidad de trabajo que ofrece el miembro o la proporción de las horas que trabaja, perdón, porque aquí lo comentaba el doctor que era por una proporción, este, sería lo mismo que si yo pusiera, si yo derivara con respecto al ocio, pero lo pusiera en forma negativa, o ustedes lo pudieran derivar con respecto, directamente respecto a L, ¿no? Pero aquí yo lo hago de esta forma, no le pongo negativo y lo derivo con respecto al ocio. Ella sería la desutilidad marginal de incrementar la oferta laboral por la forma que está, que está especificada. Igual, derivan, nada más que ahora derivan con respecto a ese 1 menos L y van a llegar a esta, esta es la desutilidad marginal, esa desutilidad marginal de incrementar su oferta laboral. Y, igual, o sea, se cuenta que esta desutilidad marginal la va a incrementar por lo que cambió la oferta laboral, digamos, nada más lo multiplica por el cambio y ahora queremos, queremos igualar eso al consumo, cómo se incrementará el consumo y aquí va a ser mucho más sencillo porque esto nada más es, es el cambio que incrementa, ah, ok, este es el incremento en consumo que tiene, pues, como se va a incrementar un poco su oferta laboral, pues, eso se va a ver representado en un incremento del salario por el incremento en el, digamos, esto es lo que le cuesta en utilidad trabajar más y después quiere saber cuánto, cuánto le beneficia en términos de utilidad ese trabajo adicional, ¿no? Entonces va a multiplicar su salario por el cambio, el cambio en el trabajo, es decir, esto va a ser como el ingreso adicional que tiene por trabajar un poco más y después eso lo va a multiplicar por su utilidad marginal de consumir, ¿sí? Que eso ya lo habíamos calculado en el inciso anterior, esto de aquí es la utilidad marginal del consumo multiplicada por lo que, por el ingreso adicional que va a tener por haber trabajado un poco más y va a ser lo mismo que en la otra ocasión, va a igualar la desutilidad por trabajar más con la utilidad adicional por consumir un poco más, pero nada más que en este caso los dos están evaluados en el tiempo T. En el caso de la ecuación de Euler era una reducción de consumo hoy para incrementarlo mañana y aquí es un incremento del trabajo hoy para incrementar mi consumo hoy, tal que en los dos casos mi utilidad se mantenga sin cambios. Y, bueno, hace esta álgebra, cancelan los términos que son iguales y va a llegar a la segunda condición de primer orden y si ustedes realizan aquí ese ejercicio de optimización tienen que llegar a lo mismo de cuenta que la condición de primer y segundo orden al final van a ser estas dos. Entonces, a mí se me hizo interesante mostrarlo de esta forma porque puedes saber un poco más la intuición de lo que está representando tanto la condición de primer orden y la condición de segundo orden en este problema. La condición de primer orden me dice, o sea, digamos, estoy igualando, entonces, ¿qué sucedería si yo reduzco un poco el consumo del hogar en el periodo actual y ese consumo lo traslado al siguiente periodo mantiendo la utilidad marginal constante del hogar? Y la segunda condición de orden de primer orden me está diciendo qué pasaría si el hogar incrementa su oferta laboral en un poco y ese incremento en oferta en trabajo lo traduce en un mayor consumo de forma que también su utilidad se mantenga constante. Y al final esas son las dos cosas que nos están diciendo las condiciones de primer orden de este problema. y bueno, ya de aquí lo que va a hacer para continuar con el desarrollo bueno, ya tienes las dos condiciones de primer orden ¿qué es lo que va a hacer? Pues básicamente va a transformar estas dos condiciones de primer orden en logaritmos y va a empezar a hacer algunos supuestos por ejemplo aquí ya voy a introducir que el capital se deprecia al 100% o sea, delta es igual a 1 después va a ser una segunda simplificación que es esta que también veíamos con el doctor va a suponer que el consumo es una porción del ingreso es la porción que no pues lo podríamos ver como la porción que en este caso no se ahorra del ingreso donde esa es la tasa de ahorro entonces sería Y menos S-YT donde S-YT es el ahorro entonces el consumo es igual al ingreso menos el ahorro en este modelo porque es una digamos lo que no se consume en este periodo se está ahorrando sí ese sería entonces va a empezar con la condición de primer orden que es la ecuación de Euler como les comentaba lo que va a hacer es va a empezar a sustituir este primero va a sustituir esta definición entonces en todos los lugares donde aparezca consumo significa lo va a sustituir por el equivalente a esto aquí va a ser algunas transformaciones que les dejo por aquí solamente para definir los términos como estamos la ecuación de Euler la definimos para un miembro de hogar entonces vamos a hacer la transformación aquí porque este es el agregado no todas las mayúsculas son en el agregado y todas las minúsculas son del miembro representativo del hogar entonces aquí hace las conversiones para poder sustituir por el consumo del miembro del hogar que son estas que les voy a poner por aquí y va a sustituirlos en la ecuación de Euler ese consumo lo va a poner en función de la tasa de ahorro y del ingreso va a tomar el logaritmo de ambos lados va a aplicar las propiedades de los logaritmos aquí en este caso por ejemplo también va a sustituir a que es igual la función de producción es decir todos los lugares donde aparezca Y lo va a sustituir por la forma funcional que definimos que es una cop-toglass y si básicamente es esto y ya bueno este de aquí es la sabemos también por ejemplo desde un principio sabemos es lo que también lo mencionó el doctor desde un principio sabemos que las condiciones de primer orden del problema de optimización de la empresa como digamos estamos asumiendo que está en un mercado competitivo pues sabemos que el salario es igual a su producto marginal y que la tasa de interés es igual a su producto marginal y como delta es igual a 1 vamos a tener que 1 más R es igual a esto que está aquí entonces eso también lo va a reconocer ahí y igual lo va a sustituir esa parte la va a sustituir en esta ecuación de Euler al final a lo que quiere llegar después de esa sustitución por aquí es es aplicando todos estos pasos aquí se los voy a dejar y en todos esos pasos los dejé desarrollados para que lo puedan revisar si alguien tiene alguna duda de algún paso me puede comentar pero traté de dejarlos ahí medio específicos digamos medio detallados entonces va a quedarse que llega esta parte de aquí y después igual haz de cuenta que esto ya también ya lo ya lo ya lo aplicamos como KT más 1 se va a depreciar al 100% entonces este KT se va a ir con este KT aquí lo estoy poniendo nos vamos a quedar que digamos otra forma de expresar decíamos que si la depreciación es igual a 1 lo que se acumula en capital va a ser igual a la inversión y aquí en este caso en este ahorro digamos tenemos que el ahorro es igual es como decir que el ahorro es igual a la inversión porque digamos que lo que se está acumulando lo que se está invirtiendo corresponde a la diferencia entre lo que es el ingreso en el periodo T menos el consumo en el periodo T esto es lo que nos está diciendo esta condición y esto igual digamos esto lo va a expresar en términos de esta relación que también habíamos definido del consumo con una proporción del ingreso y igual lo va a seguir sustituyendo de esta forma sobre la misma ecuación de Euler digamos que sigue siendo la ecuación de Euler pero estamos incorporando todos los opuestos y las formas funcionales que estaban definidas en el modelo al final va a aplicar las propiedades de los logaritmos es decir todo lo que está por ejemplo sabemos que la división de lo que está dentro del logaritmo esto pasa con un signo negativo es como una suma nada más que esto va con signo negativo esto va con signo positivo la parte de arriba si se multiplican van sumados la parte de abajo van con resta y lo está pasando de esta forma al final bueno hay algunos términos que están dentro de una esperanza va a reconocer los que son certeros de los que no sabemos que nada más R es de los que son R y el salario en el tiempo T más 1 son los que son inciertos y todos los demás los puede sacar los puede sacar del operador de la esperanza entonces reorganiza esos términos y ah bueno aquí se la dice esto de las variables de estado y las variables endógenas también lo comentó el doctor una variable de estado digamos depende del comportamiento pasado y las variables endógenas pues ya conocemos que se determinan en el tiempo aquí las variables de estado son el stock de capital porque vemos que KT más 1 depende de variables que ocurren en el tiempo anterior y también la tecnología por el proceso que trae implícito que es un modelo autoregresivo entonces estos dos son de estado porque dependen de variables en el pasado digamos su comportamiento depende de elecciones en el pasado por eso se comentan de estado y como no están aquí va a asumir por ejemplo lo que va a hacer es que va a definir esta tasa de ahorro como una constante y se va a librar de esta esperanza que tenemos aquí entonces va a definir una S como una tasa de ahorro óptima lo que dice es que si esta es la forma que tiene el problema entonces S va a ser única y digamos no en estado estacionario esta S va a ser igual a esta S no vamos a obtener una solución única o cerrada para S entonces podemos quitar esta esperanza porque sabemos que al final de cuentas va a ser igual en el equilibrio a esta S en el periodo T va a ser igual a la del siguiente periodo y a la del siguiente periodo y así para adelante entonces lo que está haciendo aquí es definir esta S ese gorrito que todavía no sabemos su valor pero sabemos que va a ser única y que en el equilibrio no en este caso por ejemplo ya que resolvemos vemos que es constante y este es uno de los primeros resultados vemos que la tasa de ahorro de este modelo es constante y como como bueno llega a este punto donde la tasa de ahorro es constante después sigue con la segunda condición de orden de segunda condición de segundo orden y va a ser lo mismo va a tomar logaritmo esta es la segunda condición de primer orden a la que llegábamos cuando decíamos que una pequeña una pequeña incremento un pequeño incremento en la en la cantidad de trabajo hoy que sea compensado con un mayor consumo hoy y eso mantenga la utilidad marginal o la utilidad perdón la utilidad esperada constante esa es la segunda segunda condición de primer orden va a partir de ese y va a tomar igual logaritmo de ambos lados va a aplicar las propiedades de los logaritmos va a aplicar las definiciones que hemos estado viendo en este caso va a utilizar la de W en el caso pasado utilizábamos la de R también va se acuerdan que definimos que el consumo va a ser una una tasa perdón el consumo va a ser una si el consumo va a ser va a representar a lo que lo que no se ahorra en la economía y la tasa de ahorro decíamos que va a estar definida por ese 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 gorrito ¿no? entonces llegaba en este caso llega igual o sea digamos que hace ese desarrollo y dice que también la oferta laboral es constante entonces en el modelo llega llega una solución en la cual la tasa de ahorro y la oferta laboral son constantes y de hecho ahorita vamos a ver cuáles son de las principales críticas o digamos que lo que no coincide con con los hechos estilizados podríamos decir o con lo que sucede en la realidad son en parte son de esas ahorita vamos a ver cuáles son las de hecho déjenlo menciono una vez para que estén esas serían como las críticas del modelo y este no la tasa de ahorro se mantiene constante implicando que tanto el consumo como la inversión son igual de volátiles entonces si se acuerdan nosotros cuando veíamos sacábamos los ciclos del consumo y la inversión lo que veíamos es que el del consumo no sé por ejemplo tienen ustedes el la tenemos el ciclo del PIB y decíamos veíamos que el ciclo del consumo era así seguía muy de cerca el ciclo del PIB y cuando se acaban el ciclo de la inversión veíamos que estaba así era mucho más volátil el ciclo de la de la inversión que el ciclo del consumo entonces que hay una tasa de ahorro constante en este modelo implica que estos dos son igual de volátiles sin embargo pues como he hecho utilizado siempre observamos que la inversión tiende a ser más más volátil entonces eso no es consistente con lo que observamos en la realidad la otra es que la oferta laboral es constante y pues nosotros si observamos que pues a lo mejor de hecho ustedes también hicieron el ejercicio hicieron ahí el pues vieron el ciclo de los empleados permanentes con el ciclo del del PIB y veíamos que pues a lo mejor no es no es tan volátil como como la inversión pero sí si observamos fluctuaciones de empleo durante los ciclos económicos y en este caso estamos diciendo que la oferta laboral se mantiene constante y la otra que bueno este ya es otro resultado pero vamos a seguir viendo esos serían como que las digamos que esos resultados que obtenemos pues de cierta forma no son consistentes con lo que observamos ya en los datos con lo que va a continuar el el aquí está bueno aquí para seguir con esta parte lo que va a hacer es va a partir va a partir de la función de producción va a convertirla en su forma logarítmica esta función de producción y vamos a empezar a aplicar ciertas identidades que ya conocemos en este caso por ejemplo sabemos que el t es igual a 1 entonces kt más 1 decíamos que lo que se acumula de capital va a ser la diferencia entre el consumo entre el ingreso y el consumo hoy esta conversión ya la habíamos realizado podemos expresar kt como una porción entonces del ingreso en el periodo t menos 1 y también estas definiciones ya las habíamos realizado decíamos que si todos los todos los miembros de los hogares son iguales entonces el digamos la oferta del perdón el trabajo del miembro del hogar en el tiempo t va a ser lo mismo que si dividimos todo el todo el factor trabajo agregado entre el número de personas en la economía va a sustituir esas identidades en esta forma logarítmica de la función de producción y va igual va a seguir desarrollando ¿no? va a llegar va a desarrollar toda esta suma de logaritmos y vamos a llegar a una expresión como esta y de aquí es donde vamos a partir para hacer las simulaciones de los choques si se fijan en esta forma a la que llega digamos esta forma a la que llegó fue simplemente aplicar el logaritmo a la función que ya conocemos esta de la Cobb-Douglas perdón aquí no puedo escribir no puedo escribir muy bien en esta a esta tenemos esta función de producción la aplicó logaritmos de ambos lados y digamos implementó las definiciones que ya habíamos hecho previamente y algunos resultados que obtuvimos en el modelo y a partir de eso llegó esta expresión a esta expresión y en esta expresión lo que digamos aquí incluso por ejemplo donde tiene a aquí un paso importante es que donde aparece a nosotros ya sabemos a que es igual esto este logaritmo natural de at desde en un principio definimos que el logaritmo natural de at es igual era a más gt más este a y decíamos que ese a seguía un proceso autorregresivo de orden 1 de esta forma entonces donde aparece logaritmo natural de at va a sustituir esto pero va a sustituir esa parte aquí todavía aparece logaritmo natural de at pero después lo va a sustituir entonces de aquí ya lo desarrolla se queda y se queda con esto entonces lo que va a decir lo que dice aquí el autor es que de esta expresión este pues no tiene un componente estocástico es una constante este de aquí pues si va a depender de por ejemplo A que ya tiene un comportamiento estocástico pues si va a cambiar cambia si hay choques esta parte de aquí ya es determinada o es determinística no tiene un componente estocástico ese tampoco porque es una constante esta es la la tasa perdón la tasa la que crece hasta acá la tasa la que crece la población también es una constante ya bien conocida entonces los únicos dos elementos que el autor comenta que que son digamos que tienen no siguen trayectorias determinísticas o son propensos a ser afectados por los choques es este elemento de aquí y este elemento de aquí si entonces lo que va a ser aquí es básico se acuerdan cuando nosotros hacíamos cuando ustedes sacaban el filtro de Hodrick Prescott lo que están haciendo al final de cuentas es tienen el pip y luego tienen una tendencia con el filtro de Hodrick Prescott y sacaban la diferencia entre este punto de la serie menos su tendencia y decíamos que este era el ciclo y el resultado pues les daba algo así les daba un componente cíclico donde cada uno de estas subidas y bajadas corresponde a la diferencia entre la serie y su tendencia entonces aquí es básicamente lo mismo que está diciendo el autor el autor le está diciendo que todos estos elementos que tienen unas trayectorias determinísticas es que corresponden a esta tendencia es como si le estuvieran si nosotros le quitamos la tendencia a este logaritmo natural de yt nos vamos a quedar con este componente que él llama y así lo llama y tilde que sería el equivalente a esto sería como un ciclo y el componente cíclico aquí lo está definiendo lo único que no sigue tendencia determinística o esa diferencia que vamos a encontrar en este modelo corresponde a estos dos elementos que es el valor rezagado del ciclo en el periodo anterior multiplicado por una constante alfa y uno menos alfa multiplicado por el componente estocástico de la tecnología si nos acordamos aquí la tecnología sigue este proceso esta parte de aquí es la parte determinística de la tecnología decíamos que era afectada por un por un por este factor que es este sería como el componente cíclico de la tecnología y ese componente cíclico de la tecnología sigue un proceso autoregresivo de orden uno ¿si? este es un proceso estocástico a r1 ¿si? entonces esto de aquí pues no lo vamos a estar observando en el ciclo porque es determinístico digamos también cuando le restamos la tendencia también se va con todo eso no nos vamos a quedar con la parte o el componente cíclico de la tecnología entonces al final lo que estamos viendo cuando vemos el ciclo de esta y del logaritmo natural de y lo que vamos a observar es el valor rezagado del ciclo un periodo multiplicado por un parámetro alfa y un parámetro 1 menos alfa multiplicado por el componente cíclico de el de la tecnología ¿si? y lo que va a hacer aquí esto lo voy a lo voy a mostrar igual como les comento esto se lo voy a pasar lo se lo voy a desarrollar un poquito mejor acá mano para que veamos que es lo que vamos a estar haciendo cuando simulamos ciclos aquí parto de lo mismo ¿no? entonces llegamos a esto al final lo que quería llegar era esta expresión ¿sí? donde esta expresión de aquí decíamos que y es el componente cíclico de digamos de y sería el equivalente a como veíamos antes ¿no? a algo así ¿no? es el componente cíclico estamos hablando de que y t sigue un proceso de esta forma ¿no? este sería el ciclo y este ciclo va a estar determinado por un por el valor rezagado del ciclo en el periodo anterior por un parámetro alfa y un parámetro uno menos alfa por el componente del ciclo de la tecnología ¿no? el ciclo tecnológico y sabemos que el ciclo tecnológico sigue este proceso R1 que es de esta forma entonces ¿qué es lo que va a hacer? bueno primero lo lo primerito que va a hacer aquí para llegar a una forma digamos para determinar cuál es el valor del ciclo en un periodo específico es primero aquí tenemos que es el ciclo en el periodo actual yt pero este comportamiento lo podemos digamos que extender a todos los demás a los más periodos entonces por ejemplo este sería el ciclo en el periodo t-1 si fijan lo que hacemos aquí es ¿qué pasa? si nos vamos hacia atrás un periodo entonces sería yt-1 at-1 menos 1 sería yt-2 at sería at-1 entonces este sería el comportamiento del ciclo en el periodo previo este aquí lo va a despejar para a tilde t-1 y lo que va a hacer es primero va ya sabemos cómo es este componente el componente cíclico de la tecnología y sabemos que sigue este proceso entonces lo que está haciendo aquí es va a sustituir este at por la forma que tiene por el proceso ar1 que es este que tenemos aquí sustituimos el valor del componente cíclico de la tecnología y después si se fijan por aquí nos va a aparecer un at-1 y lo vamos a sustituir por esta forma que ya tenemos acá y esto lo tuvimos rezagando digamos que el ciclo un periodo y despejando para at-1 vamos a sustituir este valor donde aparezca at-1 haciendo las operaciones vamos a llegar a este resultado y a partir de aquí lo que dice el autor es que entonces el ciclo sigue un proceso autoregresivo de orden 2 ese sería un proceso autoregresivo de orden 2 ¿por qué? porque el valor del ciclo para un periodo t va a depender de los dos valores anteriores de la serie y un componente stocastic entonces cuando nosotros queramos saber qué valor tiene t ah bueno pues si ustedes por ejemplo tienen que vamos a pensar que y es un vector donde almaceno todos los datos de la serie del pip vamos a pensar que esta es la serie del componente cíclico del pip y aquí tenemos por ejemplo el valor en yt el valor en yt menos 1 el valor en yt menos 2 y así hasta hasta el inicio ¿no? esto esto equivaldría a que ustedes tomaran la serie del pip le aplicaran el filtro jd fresco y se quedaran solamente con el ciclo ¿no? el ciclo de yt sería lo que lo que ustedes almacena en r pues es como algo así ¿no? es un vector de valores para el ciclo de yt que empiezan en el periodo t pero empiezan el periodo 1 hasta el periodo t y aquí le estamos poniendo un número ¿no? pero por ejemplo esto podría ser no sé el 2000 el primer cuarto del 2000 y aquí podría ser el primer cuarto del 2021 entonces ustedes tienen el componente cíclico desde desde el primer trimestre del 2000 hasta el primer trimestre del 2021 y lo almacenan de esta forma entonces si ustedes quisieran saber el valor de yt en un periodo actual pues dicen ah bueno ese valor de yt va a ser voy a tomar al alfa más roa y lo voy a multiplicar por el valor de la serie un periodo atrás entonces pues tengo este valor aquí ya ocurrió entonces lo voy a sustituir acá yt menos 1 y le voy a sumar perdón le voy a restar le voy a restar el componente el parámetro alfa por roa y le voy a multiplicar el valor del ciclo pero el periodo t menos 2 es este de acá ya eso lo voy a sumar 1 menos a por un componente estocástico que ese no sé exactamente qué va a ser pero sé que en promedio tiene una media cero y una varianza constante definida pero ahorita vamos a generar errores también para que sepan cuál es la forma que digamos este es un componente estocástico que no sabemos exactamente nos permite si esto fuera determinístico ustedes podrían saber con certeza cuál es el valor del ciclo del PIB en un periodo dado porque no tiene componente estocástico es determinístico o sea ustedes podrían decir ah bueno el PIB se va a desviar su tendencia exactamente en un punto porcentual pero ustedes no pueden saber exactamente porque el PIB o el ciclo del PIB es un proceso estocástico tiene un componente estocástico que sabemos entre qué rango se mantiene pero no sabemos exactamente qué valor va a tomar en un T determinado de hecho ustedes cuando hicieron la serie del ciclo del PIB si se fijaron más o menos ahorita no la estoy dibujando bien porque no son los ciclos exactamente sí pero normalmente fluctúan aquí entre más o menos entre 4 y creo que por aquí tiene como menos 4.5 más o menos entre este rango de valores son los que van a obtener ese ciclo el ciclo va a fluctuar entre 4 puntos hacia arriba y 4 puntos hacia abajo o sea que su desviación estándar es aproximadamente 2 de ese ciclo del PIB pero ustedes no saben exactamente cuál va a ser en un periodo por eso decimos que ese ciclo es un proceso estocástico y no puede saber con certeza el valor que va a tener esta es una forma que aquí lo estamos definiendo que va a ser de esta forma no va a tener un valor A más ROA por el valor de la serie multiplicado por la serie del ciclo en el periodo T-1 menos alfa ROA multiplicado por el valor del ciclo en el periodo T-2 y ese componente estocástico que ahorita no sabemos no lo hemos definido qué va a ser pero sabemos que va a estar que el promedio es 0 pero puede estar entre 4 y menos 4.5 este valor de A y eso no nos va a permitir saber exactamente su valor pero sabemos que más o menos qué rango de valores va a tomar esto ya lo comentamos ya sabemos qué representa A y qué representa ROA dijimos que era la proporción o la importancia que tiene bueno en este caso como la función de producción de esta forma en este caso el alfa sería la importancia o la proporción de capital en la función de producción y 1 menos alfa correspondería a la parte de las unidades de trabajo efectivo en esta parte de acá y ROA decíamos que como el componente decíamos que el logaritmo natural de A o sea el logaritmo natural de la tecnología seguía este era de esta forma y el componente ese es el componente cíclico de la tecnología sería un proceso autoregresivo de orden 1 entonces este ROA decíamos que era la persistencia de los choques ¿no? ¿por qué? porque nos estaba diciendo que tanto nos está diciendo de cierta forma que tanto depende la tecnología en el periodo actual de su valor anterior ¿sí? entonces al final de cuentas este ROA van a ver que nos va a dar la persistencia de los choques tecnológicos en este caso a medida que ROA sea más cercano a 1 pues los choques son más persistentes a medida que ROA se acerque más a 0 van a ser menos persistentes y esto es básicamente lo que les estaba comentando ahorita entonces si ustedes al final vamos a ahorita vamos a que vamos a hacer una simulación quiero mostrarles esto aquí porque si no lo ven así dibujado no van a entender que estamos haciendo en R o sea si es bueno que también en R se puede ver pero primero antes de meternos a moverle es mejor yo considero que es mejor que sepamos que es lo que estamos haciendo por ejemplo sabemos que así se acomodan las series en R esto ya lo han estado haciendo todo este tiempo que ustedes han estado trabajando con series de tiempo ustedes están creando vectores así o sea donde el primer elemento es el primer elemento de la serie bueno depende como lo vean digamos el de mero abajo es el es el primer elemento de la serie y el de mero arriba es el es el más reciente digamos de la serie pero así los han estado acomodando entonces si ustedes tendrían esto no así si los acomodan de esta forma si nosotros desarrolláramos sabemos que que el yt el componente cíclico de y sigue esta forma esta forma va a aplicar dijimos para todos los periodos esta forma esta este comportamiento de ah perdón no puse este no es el desarrollado voy a poner este acá este este comportamiento autorregresivo de orden 2 del ciclo de y digamos es el proceso estocástico que va a definir el valor del ciclo de yt para cada periodo no nada más para el periodo t entonces ustedes pueden ir se llama iterando de los valores de esa serie entonces por ejemplo podemos conocer para yt menos 1 sería entonces a más roa pero ahora en el lugar como estoy estoy queriendo saber cuál es el valor que va a tener que tuvo en este caso que tuvo el ciclo del 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 pip en el periodo t menos 1 pues necesito ver su valor rezagado de un periodo que es t menos 2 menos a roa estos parámetros aquí son fijos pero ahora ahora quiero el yt menos 3 más 1 menos a por el error que ocurrió en t menos 1 y si lo queremos iterar más hacia atrás podríamos decir ah bueno yt menos 2 es a más roa yt menos 3 menos a roa yt menos 4 más 1 menos alfa ea ea t menos 2 y así cuál sería el el ustedes me comentan cuál sería el valor del ciclo en y3 si sigue este comportamiento por ejemplo este no cambiaría no a más roa qué valor de la serie tendría que tener aquí del ciclo del ciclo y sub índice 2 ajá y sub índice 2 y y sub índice 1 ¿verdad? y tendría un parámetro 1 menos alfa por el y aquí el componente estocástico sería el de ese periodo en el periodo 3 y así y así se van hasta el primer elemento ¿no? ahora en el primer elemento algo importante que digamos esto es si ustedes desarrollaran toda esa serie ¿no? porque sigue ese mismo comportamiento entonces como sigue ese mismo comportamiento ustedes pueden detallar como digamos cuáles valores va a tomar dentro de la serie como está tomando los dos valores rezagados del ciclo digamos los dos valores anteriores y un componente estocástico entonces va a llegar un momento por ejemplo cuando lleguemos a y1 que pues ya en y1 ¿qué tomas? por ejemplo en y1 a más roa y aquí por ejemplo si tú empezaste a observar la serie en y1 pues aquí tendrías que haber tenido una condición inicial ¿no? de y0 entonces esta condición inicial a veces para simular vamos a tenerla que asumir que tiene alguna forma ¿no? por ejemplo podemos asumir en este caso como estamos hablando de un ciclo estamos hablando de un ciclo cuando estamos diciendo que y0 o sea si la condición inicial y0 es igual a 0 sería idéntico estamos diciendo que estamos partiendo de la tendencia ¿no? esta es la tendencia es el tiempo entonces si y es y es 0 igual a 0 o sea si estamos asumiendo que la condición inicial es 0 sería equivalente a decir que y c y perdón y está sobre su tendencia ¿no? sobre su tendencia a largo plazo entonces muchas veces aquí vamos a tener que suponer alguna condición inicial aquí por ejemplo este no lo tenemos porque esa serie empezó en y1 entonces no tenemos un valor rezagado ni aquí ni este ni el de dos periodos hacia atrás entonces aquí vamos a suponer que esos son ceros para poderlo desarrollar porque de otra forma no podríamos bueno lo podrías dejar así expresado pero para hacer las simulaciones en R vamos a tenerle que poner algún valor para poder empezar digamos de algún lado tienes que empezar la serie entonces aquí vamos a hacer eso supuesto ¿no? que la condición inicial de este de este componente cíclico del PIP es 0 y la intuición de eso sería como decir que estamos partiendo de una condición en la cual el PIP está en su tendencia entonces el componente cíclico en ese punto es 0 porque digamos que la como si nos vamos también a como lo estuvimos calculando con el filtro Hodrick-Prescott tenemos que el ciclo era igual a la serie menos su tendencia ¿no? aquí lo voy a poner sin tendencia entonces si esta diferencia es 0 pues la si esto es 0 pues estamos diciendo que la Y es igual a su tendencia es decir eso mismo que estamos diciendo ahora ¿cómo vamos a introducir choques? como les comenté vamos a introducir choques a partir de de este componente ¿no? el componente estocástico y es la forma que se introducen choques para todos los casos siempre vamos a tratar de reducir el periodo de forma que quede en función de sus puros errores de hecho si ustedes por ejemplo aquí nos fuimos hacia atrás la forma que se resuelven este tipo de procesos o que se reducen estos procesos es una de las formas es volviendo iterada hacia adelante ¿no? o sea ya tienes ahora de donde empezó la serie en Y1 entonces este Y1 lo puedes sustituir aquí ¿sí? y Y0 pues sabemos que es 0 entonces vas a tener Y2 en función de la condición inicial y el componente estocástico y después igual te vas a ir de esta forma ya tienes Y2 Y2 lo puedes sustituir en el valor de Y2 y ya tenemos Y1 entonces este valor de Y1 lo puedes sustituir acá y vas a tener un Y3 que está en función de la condición inicial y sus errores ¿sí? entonces todo este tipo de procesos este es un proceso de R2 y está un poquito más complicado no lo vamos a hacer porque si toma un poco de álgebra hacerlo los R1 son mucho más fáciles pero en su mayoría todos los procesos bueno al menos los que utilizamos para modelar pues para modelar en macroeconomía se pueden poner de esta forma en el cual el valor de una serie se va a poder expresar en función de sus errores o de su componente aleatorio en este caso este no es la excepción entonces como este proceso lo podemos expresar como una suma de cierta forma como una suma ponderada de sus errores y la condición inicial por ahí es donde vamos a introducir los choques entonces aquí lo que nos vamos a preguntar es ¿qué sucedería si en el periodo 1 que es donde empieza la serie se acuerda que vamos a tener esto ¿no? supongan que vamos a tener esta gráfica una gráfica de esta forma aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el componente cíclico ¿no? entonces en el primer periodo aquí voy a poner el 1 pegadito al eje aquí tenemos el 1 entonces ¿qué pasaría si justo en este punto la serie recibe un choque? entonces vamos a aquí ocurre un choque o igual lo podríamos también se puede introducir en cualquier periodo podríamos pensar que la serie es cero ¿no? está sobre su tendencia y lo vamos a pensar que en el periodo T recibe un choque ¿no? y en ese periodo se va un choque positivo se va hacia arriba y vamos a ver que la forma que tiene esto es así ¿no? va a regresar de esta forma a su tendencia entonces lo que vamos a evaluar es ¿cuál va a ser el efecto de un choque de la serie sobre su tendencia? o sea ¿qué impacto va a tener sobre el componente cíclico de la serie un choque aquí como estamos empezando el tiempo 1 vamos a ver qué va a hacer de esta forma cuando son son procesos estocásticos como en este caso que son AR2 tienen esta forma se cuenta que primero se hace como una coroba así empieza aquí va incrementando llega un máximo y empieza a disminuir cuando son procesos AR1 la forma de estos choques son inmediatamente empiezan a caer o sea ocurre el choque sube o baja dependiendo si es un choque positivo o negativo y a partir de ahí empieza su trayectoria hacia el equilibrio o sea volver a su tendencia a largo plazo entonces queremos evaluar cuál es el efecto podemos evaluarlo en un punto determinado o podemos evaluar la sumatoria o sea al final qué efecto tuvo el choque ya sería en todo el tiempo sabiendo que ocurrió un choque aquí en el periodo 1 pues cuánto representó eso en cambio con respecto a la tendencia que nosotros sabemos que está en cero y como les comento lo podemos evaluar para un periodo específico es decir ah bueno en el tiempo T debido a este choque pues en este tiempo T se incrementó hasta hasta 2 pero también podemos hacer toda la sumatoria y saber cuál es el efecto total del choque para los procesos que son estacionarios todos se iluyen o sea al final se iluyen y esta es yo tomé clases con el doctor Edgar y él nos comentaba que de hecho espero que lleven esa clase porque está si les gusta la parte de serie de tiempo pronósticos esa parte se ve ya muy a detalle ahorita no vamos a entrar en detalle de cada uno de estos procesos pero digamos que estos procesos autoregresivos es la forma que normalmente pensamos cuando pensamos en un choque son de esta forma por ejemplo pasa esto que está ocurriendo el COVID es que por ejemplo si ustedes observaban su serie de ciclos tenían esto aquí y luego de repente vemos la caída por aquí no está la tendencia está más arriba pero la caída este fue digamos que un choque causado por el COVID de hecho por el lado de la demanda y por el lado de la oferta pero supongamos que esto fue causado por el COVID aquí tenemos marzo marzo o abril de 2020 y eso causó que estuviera de esta forma pero normalmente observas procesos que sí caen pero vuelven siempre regresan a una pues depende de cuándo se va a tardar pero normalmente observamos procesos que vuelven a su tendencia o al punto de donde partiste y eso es lo que pasa normalmente al menos con todas las series económicas que vemos no vemos series que que sea así o sea nos ocurre un choque y ya nunca volvió se fue se fue muy por arriba o se fue por abajo siempre observamos comportamientos de este tipo donde ocurre un choque digamos tiene su efecto tarda un tiempo pero siempre vuelve a su tendencia entonces estos procesos autoregresivos nos sirven principalmente para caracterizar ese tipo de procesos en el cual los choques tienen esta forma ocurren tienen un punto máximo y después a partir de ahí se empiezan a diluir y se van a diluir de acuerdo con este parámetro rho como observamos en este caso van a depender del parámetro rho y como en este caso como es un AR2 también va a jugar un papel A más rho A y menos A rho A por eso al principio va a incrementarse y después va a llegar un máximo y va a empezar a disminuir cuando son AR1 inmediatamente empiezan a diluir igual y cuando vean por ejemplo los procesos que son random walk esos van a ver que esos si tienen un comportamiento en el cual si reciben un choque eso cambia ya cambia la trayectoria de la serie desplaza la serie y no vuelve a la tendencia que traía pero son procesos que no son estacionarios para los procesos que son estacionarios como en este caso un choque pues si tiene un efecto sobre la serie pero vuelve a regresar a la tendencia entonces la forma que lo vamos a introducir este choque es suponiendo que le vamos a dar un valor a este digamos vamos a introducir el choque vamos a a ponerle un cierto valor al primer elemento al primer elemento aleatorio digamos a la primera innovación o perturbación sobre este vamos a decir bueno supongan que pues EA 1 a lo mejor iba a ser si iba a estar entre 4 y menos 4.5 vamos a suponer que en condiciones sin choque iba a estar en 1 pero esto es lo que hubiera ocurrido en un estado del mundo en el cual no hubiera ocurrido por ejemplo en el caso del COVID si no hubiera ocurrido el COVID pues a lo mejor el componente aleatorio hubiera sido 1 pero como fue como ocurrió el COVID pues aquí no sé le vamos a poner un choque de menos 6 menos 6 entonces el choque que ocurrió fue en magnitud 6 y vamos a ver que a diferencia de lo que hubiera ocurrido en la situación sin choque pues tenemos que que la serie está 6 puntos por debajo digamos el ciclo está 6 puntos por debajo de lo que de lo que hubiera estado en la otra situación así es la forma que vamos a introducir los choques aquí el autor en el libro empieza con un choque de esta magnitud 1 entre 1 menos alfa entonces lo que vamos a hacer es sustituir 1 entre 1 menos alfa por este choque que tenemos aquí este este componente de innovación entonces en todos los lugares donde veamos que ocurre Ea1 vamos a sustituir 1 entre 1 menos alfa pero va a ocurrir prácticamente lo que les comentaba como es un proceso que depende digamos es autorregresivo de orden 2 entonces depende el valor de la serie en un punto determinado depende de sus dos digamos de sus dos vecinos o los dos elementos anteriores entonces inmediatamente si ustedes incorporan un choque en el periodo en el primer periodo de la serie entonces se va a ver afectado toda la serie hacia adelante porque este este choque digamos va a ir caminando lo va a ir arrastrando hacia los demás hacia los demás periodos y es y digamos que por eso obviamente no con la misma magnitud va a ocurrir con mayor magnitud en el periodo en el que ocurre pues aquí en este caso como es un alrededor va a ocurrir como en el 3 pero digamos que va a ser mucho mayor en los primeros periodos cuando ocurre el choque que al final es como cuando ustedes reciben una buena o una mala noticia por ejemplo imagínense que les dicen pues sabes que reprobaste el examen de macro 2 sacaste un 40 entonces pues a lo mejor y eso fue el martes entonces el martes pues a lo mejor ah pues te sientes súper triste porque te dieron la mala noticia pero el miércoles pues dices no pues tengo oportunidad de tirar las tareas o tengo oportunidad de preparar para el examen final entonces pues es menos a lo mejor menos ese choque que recibiste esa mala noticia que recibiste por haber sacado una mala calificación en macro el martes y el jueves pues todavía menos porque no pues sabes que y aparte ya recibí no sé aparte ya me dieron otra calificación y no sé ese ciclo se va a ir diluyendo lo que tú experimentaste en el periodo cuando ocurrió con el tiempo va a ir pasando hasta que llegue un punto en el cual es como si no te hubieran dado esa noticia al final de cuentas obviamente tuvo un efecto porque cambió en este caso el pues en este caso tu percepción sobre la tendencia sobre como normalmente te sentías si lo viéramos en ese ejemplo de una noticia pero en este caso como lo estamos viendo para el PIB igual o sea si recibes un choque tecnológico vamos a suponer un ejemplo de choque tecnológico como decía el doctor una innovación por ejemplo la vacuna el que se descubra una vacuna pues va a tener mucho impacto en los primeros meses cuando el descubrimiento pero a medida que pase el tiempo pues ese choque ese beneficio que tú estás percibiendo adicional por el descubrimiento de la vacuna pues se va a ir diluyendo entonces aquí igual te doy cuenta que este este componente que estamos introduciendo se va a ir traspasando los demás elementos de la serie pero con menor intensidad entonces y cómo vamos a calcular ya el efecto del choque pues básicamente vamos a comparar vamos a comparar como si fueran dos mundos un mundo donde ocurrió el choque contra un mundo o cómo hubiera cómo hubiera sido el mundo si no hubiera ocurrido el choque normalmente no sabemos nada más observamos lo que ocurrió por ejemplo decimos ah bueno ocurrió el COVID entonces queremos comparar cuál es el impacto del choque del COVID pues tenemos que comparar cómo se ve la serie con COVID con cómo se hubiera visto la serie si no hubiera ocurrido el COVID y normalmente esto lo tenemos que estimar porque no sabemos lo que hubiera pasado si no hubiera ocurrido el COVID aquí en este caso sí sabemos porque sabemos esto sabemos lo más importante sabemos el proceso estocástico que sigue la serie entonces cualquier perturbación que siga la serie pues nosotros ya conocemos el proceso a partir del cual a partir del cual ocurrió entonces vamos a estar restando digamos cómo se ve la serie con choque cuando 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 sustituimos el primer elemento este la primera innovación por uno entre uno menos alfa menos lo que hubiera sido si no hubiera ocurrido el choque que esto también de cierta forma ahorita vamos a ver que si lo podemos llegar a conocer en R porque de esta forma digamos nosotros vamos es como si nosotros estuviéramos creando un experimento en el cual está controlado y sabemos qué es lo que pasaría si no introducimos esto y cuando vamos a introducirlo y después vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos mundos cuando ocurrió el choque y cuando digamos qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido y esto no es otra cosa más que ya sustituir eso que les venía comentando es ir desarrollando eso y hacer esta resta hay una distinción importante que es qué ocurre en realidad y qué ocurre en el valor esperado no voy a entrar en esto el autor de hecho en el libro lo menciona como si digamos como si la serie estuviera así de cierta forma el autor lo menciona como si la serie siempre estuviera sobre su tendencia y el único el único el único choque que existiera es ese que ocurrió entonces él nada más les va a mostrar algo como esto pero si este choque no hubiera ocurrido no hubiera habido ninguna otra perturbación sobre la serie normalmente lo que observamos es que pues hay muchos choques ocurriendo a veces simultáneamente o sea no todos de la misma magnitud hay algunos más grandes marcados como el COVID pero día a día pues todas estas series están sujetas a fluctuaciones que no controlamos ¿no? o sea al final de cuentas todas las series que ustedes observan por eso se ven así por eso se fijan pues sí se ve que llevan un patrón incluso los ciclos o sea yo les pasé unas gráficas que se veían muy así muy redondeadas pero normalmente no ven ciclos de esta forma o sea ven ciclos no sé que se ven de esta forma ¿no? porque tienen un componente o sea digamos que independientemente que sabemos que a lo mejor siguen siguen esta serie de aquí es la misma de acá menos el componente aleatorio digamos siempre la que vamos a observar en la realidad es esta nunca vamos a observar a lo mejor una serie como esta ¿no? que sea que sepamos precisamente qué comportamiento sigue siempre va a estar encima o va a estar expuesta a fluctuaciones estocásticas que no que no que no sabemos su valor exacto entonces vamos a hacer los dos ejemplos vamos a hacer un ejemplo en el cual partimos de una serie que como si no tuviera digamos como si supiéramos todo sobre ella y no tuviera ningún choque estocástico y después vamos a partir sobre una situación más realista donde la serie pues está sujeta a fluctuaciones y aparte de todas esas fluctuaciones que va a tener le introducimos un choque y bueno ya sin más vamos a hacer este es el cálculo ya que veamos el ejemplo en R si quieren lo pueden esto lo pueden voy a ver si lo pueden imprimir esto de aquí para también pasárselos y que lo puedan tener y ahorita vamos a irnos a R para hacer la simulación déjenme se las comparto listo les acabo de pasar un script en R y ahí vamos a estar haciendo esas simulaciones que les comento que van a estar con base en esta en esta en esta parte que les estuve explicando así digamos como a lápiz para que la vayan abriendo no lo puedo abrir aquí pero igual esta no ocupa ningún archivo digamos R aquí una de las ventajas de R ya la hemos usado de varias formas nos hemos usado R como calculadora puede servir como graficadora puede servirles como simulador puede servirles para programar y también les puede servir para la parte que estamos viendo como si les digamos para aplicar modelos estadísticos entonces tiene muchas funcionalidades aquí lo vamos a usar como un simulador entonces me dicen cuando si ya todos tienen abierto su R para para partir de para poder empezar para poder empezar para poder empezar ¿Alguien tuvo problemas para abrirlo? ¿O ya todos están aquí en el script? Yo ya lo abrí. Listo. Bueno, aquí entonces vamos a simular un choque tecnológico del modelo RBC. Vamos a comenzar por... Digamos, aquí vamos a empezar... Es como si fuéramos a... Vamos a hacer una simulación. Entonces, aquí no vamos a estar trabajando con... Por ejemplo, no vamos a bajar la serie del PIB, no vamos a bajar la serie del consumo. Vamos a crear la serie... Nosotros mismos vamos a crear la serie, porque ya sabemos... Hacen cuenta que es como si yo les dijera, pues, ¿sabes qué? No puedes bajar la serie del PIB. Tú ya tienes cómo se comporta. Porque yo ya te estoy diciendo aquí qué proceso estocástico sigue. Pues, tú ya sabes que el ciclo... Perdón, no la serie del PIB. La serie del ciclo del PIB. O sea, tú ya no necesitas hacer todo lo que hicimos en los otros ejercicios, porque aquí les estoy diciendo cómo se comporta. Tú a partir de esta ecuación, puedes simularla, porque ya sabes que el ciclo, digamos, en un periodo dado, va a estar definido por sus dos valores anteriores y un componente estocástico. Entonces, aquí... Digamos, la vamos a estimar como de forma recursiva. O sea, vamos a empezar... Como lo que estamos haciendo aquí, o sea, es como si ustedes definieran el primer valor de la serie y a partir de ahí lo empezamos a iterar no hacia adelante para rellenar todos los espacios que necesitamos para generar esa serie del ciclo del PIB. Entonces, básicamente, aquí vamos a empezar de cero y vamos a empezar a llenar esos espacios a partir de esa forma o de esa... de ese proceso estocástico que sigue la serie del PIB. Nada más déjenme, hago un poquito más grande esto para que puedan ver. Ahí se ve un poquito mejor. Sí, se ve bien. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es definir de qué tamaño queremos que sea la serie. Aquí estoy poniendo un número al azar, entonces estoy poniendo 100. Queremos que la serie la serie que vamos a generar es de 100. Entonces, yo estoy guardando en un objeto T 100. O sea, no es nada más que a partir de aquí, cuando ponga T, significa que estoy poniendo 100 para no estar tecleando 100 cada vez. Lo primero que vamos a hacer es generar un vector de errores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, yo les... como les comentaba, aquí en el... A ver si me cerro la notas. En las notas, pues, hay un proceso estocástico que yo no puedo saber con certeza qué es, pero sé cómo se distribuye. Y siempre, normalmente, por conveniencia, pues, le decimos que estos errores o estas innovaciones provienen de una distribución normal con media cero y una varianza conocida y constante. Y aparte, son independientes entre ellos. Entonces, cada uno de los elementos sigue esa distribución de forma independiente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, pues, vamos a partir de eso, vamos a partir de una distribución. Este primer comando es la forma que yo puedo asegurarme que lo que a ustedes les vaya a salir, a mí me va a salir. O sea, si a ustedes le cambian este número de aquí, a ustedes les van a salir resultados diferentes que a mí. Porque vamos a empezar a generar, digamos, como números aleatorios. Entonces, esta parte de aquí es lo que define que los números aleatorios que ustedes obtengan sean los mismos que yo obtengo. Si ustedes cambian este número, ustedes van a obtener diferentes números aleatorios y les va a salir un proceso diferente. Entonces, esto de aquí no le mueven para que vayamos viendo lo mismo. Igual, cuando ustedes hagan su tarea, pues, perdón, no su tarea, cuando ustedes vayan a hacer simulaciones, ustedes pueden definir esto, digamos, como una, aquí se llama una semilla o, pues sí, es como una semilla, ¿no? Es de cierta forma como definir esos números aleatorios, quiero que sean estos para después si yo los quiero replicar, poder volver a los mismos resultados. Entonces, siempre, cuando vayan a hacer simulaciones, empiecen por definir este, esta semilla o este set set para que puedan replicar de nuevo sus, sus resultados. Si no, pues, por ejemplo, imagínense que entregan algo y después les dicen, ah, bueno, pues muéstrame cómo los obtuviste y ya no les va a salir lo mismo porque no, no definieron desde un principio cuáles números aleatorios querían obtener. Entonces, aquí estamos utilizando ese set que es 310021 y es un número que puse al azar, puede ser cualquier número. Y en este comando de aquí lo que estamos diciendo es quiero que en un objeto E generes a partir de una distribución normal, eso se llama R norm, por eso se llama así, quiero que me generes observaciones para un vector E que es de longitud T y T ya definimos que es 100. O sea, quiero que me generes 100 observaciones a partir de una distribución normal con una media cero, o sea, el primer factor que le estamos diciendo aquí es una media y una desviación estándar de, en ese caso se pone una muy chiquita para que se alcancen a ver los choques, ¿sí? Ah, no me acuerdo exactamente si, si es la desviación o te pide la varianza, eso es importante. es la desviación estándar, sí. Entonces, es media cero y la desviación estándar 0.05, entonces la varianza sería el cuadrado de esto. Entonces, si ustedes hacen eso, vamos, y ustedes aquí, por ejemplo, le ponen E para ver qué hay ahí, pues pasó muchos números, de cuenta que lo que hizo R ahí les generó muchos números de forma aleatoria que siguen, que es que les generó números aleatorios pero llevan, digamos que siguen un proceso que ustedes definieron, una distribución. Todos esos números provienen de una distribución que es conocida y sabemos que tienen media cero y una desviación estándar también conocida y constante que ustedes están, están definiendo. Entonces, lo que estamos partiendo de ahí, no estamos generando ese componente estocástico. Después, lo que vamos a hacer es, vamos a definir los parámetros del modelo. En este caso, vamos a asumir que alfa es igual a un tercio, o sea, digamos que en la función de producción sabíamos que es de esta forma, es decir, nuestra función de producción aquí con la que vamos a estar trabajando es de esta forma, donde K va a un tercio y A a la L va a la dos tercios. ¿Sí? Porque estamos diciendo que alfa es igual a un tercio y estamos diciendo que Rho es igual a punto 9, entonces el componente cíclico de la tecnología es de esta forma. Este vector ya lo tenemos, ya lo generamos y ahora estamos diciendo que ese Rho es igual a 0.9 y que el parámetro alfa es igual a un tercio. Es lo que estamos haciendo ahí. Y ahora, lo que vamos a hacer es, primero vamos a generar un vector donde vamos a almacenar todos los datos que generemos. O sea, es lo que les comentaba. Hacen cuenta que primero si lo pusiéramos en términos gráficos, lo primero que están haciendo es generando como el recipiente donde van a poner todos estos datos. Es como si generan, no, pues Y componente cíclico de Y quiero guardarlo aquí. Esto de aquí es lo que están diciendo cuando hacen esto de aquí. Nada más estoy generando una variable pero está en ceros. O sea, todos son ceros. Si ustedes se van y le dan click ahí al bueno, de hecho si le pongo aquí Y tilde puros ceros. Sí, genera un vector de puros ceros donde todos se van ordenando así de esta forma. Entonces ahorita lo que estoy generando es un vector que va a decir de puros, puros ceros. Y ahora, esos valores yo los voy a sustituir. ¿Y cómo los voy a sustituir? Pues como les comenté, o sea, voy a empezar por aquí. Voy a definir qué valor tiene la serie aquí y a partir de esta serie como yo sé el proceso que sigue, este proceso sigue, este componente cíclico del PIB sigue un proceso de esta forma. Perdón. Sabemos que sigue de esta forma, ¿no? Entonces voy a empezar definiendo el valor de los dos primeros elementos porque esto no voy a saber qué son, entonces los tengo que definir manualmente y a partir de aquí pues nada, es como si aplicara la fórmula, ¿no? Voy a aplicar la fórmula para los demás elementos de la serie. Básicamente eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces lo primero que estoy haciendo aquí es definir el primer elemento y el primer elemento es de esta forma, déjeme decirlo para un, es de esta forma, ¿no? Como aquí está, yo estoy asumiendo que y es cero, entonces estoy asumiendo que y es cero, la condición inicial es cero, entonces solamente en el primer, en el primer, en el primer elemento de la serie nada más tengo, aquí se ve mejor porque aquí todavía no ocurre el choque, estoy asumiendo que y es cero, cero, entonces esto se va a ir, se va a hacer cero y lo único que estoy diciendo es que en el primer, el primer elemento de la serie va a ser uno menos alfa multiplicado por el primer error, entonces es básicamente lo que estoy diciendo, aquí estoy asumiendo que uno menos alfa, ya definí alfa y lo estoy multiplicando por el primer elemento del vector de errores, entonces de este vector de errores que yo creé, el primer elemento lo estoy multiplicando por uno menos alfa y eso es el primer elemento de la serie, ¿sí? El segundo elemento de la serie pues es igual, aquí tenemos que, vamos a volver a seguir la fórmula o digamos el comportamiento estocástico, el proceso estocástico que sigue el componente cíclico del pip y sabemos que va a ser alfa más roa por el componente cíclico del periodo anterior que sabemos que es este, esto lo vamos a sustituir aquí y menos a roa por el componente cíclico de hace dos periodos pero hace dos periodos era la condición inicial y es cero, entonces este se va a hacer cero y nada, voy a tener este elemento de aquí y este elemento de acá y eso es básicamente lo que estoy sustituyendo aquí, alfa más ro por y tilde uno, o sea, el primer elemento de la serie que es este que yo generé acá más uno menos alfa por el segundo elemento del vector de errores. ya tengo mi, entonces, si ustedes aquí imprimen otra vez y tilde, van a ver que los primeros dos elementos ya tienen datos, ¿sí? ya tienen elementos para los primeros dos datos de la serie, ¿no? el primero y el segundo y a partir de ahí a partir de ahí vamos a empezar a generar para el resto. Si se fijan, aquí vamos a utilizar eso que les comentaba en la clase anterior, vamos a utilizar un loop no sé si ya en su clase de programación ya empezaron a ver algunos loops o cómo generar loops o todavía esa parte ¿ya la vieron o todavía no? No, la verdad no. Ah, perfecto, bueno. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer estamos partiendo de un componente cíclico que es así, ¿no? Entonces, ustedes ya generaron el primer elemento y ya tienen este, digamos, tienen un dato aquí y un dato aquí y todos los demás elementos ahorita son cero o están vacíos. de hecho son ceros, mejor vamos a ponerlo, voy a poner el valor real para que se vea un poco más mejor explicado. Ahorita, ustedes ahorita acaban de generar este valor que es cero, cero punto setenta y nueve y acá cero punto diez y todos los valores ahorita son cero, todos los demás son cero, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es empezar a rellenar todos los demás elementos desde aquí hasta aquí. Y lo podemos hacer a mano, de acuerdo, que a mano lo que podríamos hacer es, bueno, pues el elemento tres y bueno, y aparte ustedes tienen un vector de errores que sí ya está lleno, estos son, ya son datos, ¿no? O sea, estos datos ya los generamos a partir de una distribución normal, así. Eso lo acabamos de generar, o sea, ya tenemos este vector de errores y tenemos los dos primeros elementos de la serie. Y todo lo demás lo pudieran ustedes hacer manual, o sea, por ejemplo, si quisiéramos el tercer elemento aquí, pues sería alfa más ro, alfa sabemos que es un tercio, más ro es cero punto nueve y queremos, sabemos que es el elemento dos, el elemento dos aquí es cero punto diez, proviene de aquí, más, perdón, es menos, menos alfa, que es un tercio, por ro, que es cero punto nueve, por el elemento de hace dos periodos, que es cero punto setenta y nueve, más el error del tercer periodo, que este viene de aquí, es el tercer elemento, el tercer elemento este de aquí, lo vamos a poner aquí. Entonces se pudieran ir haciéndolo esto manualmente, y para Y4 y así, para todos los demás. pero, como les comentaba, siempre que ustedes se van a encontrar, van a seguir aplicando la misma, la misma fórmula. Entonces cuando ustedes se encuentran aplicando la misma fórmula, siempre hay una forma más fácil de hacerlo, o que la computadora lo haga por ustedes. Y es básicamente lo que vamos a aplicar aquí. Entonces, lo que vamos a definir aquí como programa, haz de cuenta que vamos a empezar. For, le estamos diciendo que para todos los elementos, estamos definiendo una letra, por ejemplo, vamos a definir I o T, no importa qué letra le pongan aquí, para todos los T, en 3 hasta 100, es lo que estamos diciendo aquí, haz algo. Entonces, lo que queremos hacer, es que empiece un, esta expresión de aquí, el for, voy a poner un poquito mejor. Esta expresión de aquí, lo que va a hacer es, va a empezar a, es como si empezara un contador, que va a empezar en 3, y va a terminar en 100. Entonces, paso a paso, va a empezar definiendo, T igual a 3, T igual a 4, y así, se va a ir hasta T igual a 5, perdón, hasta T igual a 100. Y, ya en medio, digamos, en medio de estos corchetes, nosotros le tenemos que poner, qué acción, va a realizar cada vez, en cada paso. Entonces, cuando, aquí entonces le decimos, cuando T igual a 3, ¿qué va a hacer? ¿Qué va? Y esto, esto es lo que le estamos diciendo, aquí adentro. Entonces, le podemos poner, cosas tan sencillas, o tan difíciles, como queramos que haga, aquí en medio. Podemos simplemente ponerle, que imprima, el número, ¿no? En el que va. O sea, si le ponemos print T, entonces, cuando T igual a 3, va a imprimir un 3. Cuando T es igual a 4, va a imprimir un 4. Y así, hasta 100. Y ese es el ejemplo, que les mostraba la vez pasada. Entonces, si ustedes, aquí en lugar de esto, le ponen, digamos, copian esto aquí, y lo vuelven a pegar. Pero, en lugar de, en lugar de, de esta expresión, que ahorita vamos a explicar, ver qué es, le ponen print. Lo que va a hacer es, es lo que les comento. O sea, cada vez que llegue el contador, a cada uno de los números, que estamos definiendo, lo que va a hacer, es imprimir el número que va. Si lo ejecutan, van a ver que, pues, básicamente, les va a imprimir los números, del 3 al 100. ¿Sí? Nada más que lo hace muy rápido. O sea, lo hace paso a paso, pero, pues, como la computadora lo hace muy rápido, rápidamente, les va a llenar la pantalla, de los números, del 3 al 100. Entonces, nosotros queremos que haga eso, pero, queremos que haga eso, para cada uno de estos elementos. queremos aprovechar ese contador, para rellenar todos los elementos, que hay aquí. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer, es que, para, en lugar de decirle que imprima, o que, otra cosa, lo que vamos a decirle, es que, cada, cada vez que el contador, tenga ese número, que, ese número, vamos a rellenar, cada uno de los renglones, que nos faltan. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle, pues, cuando t es igual a 3, queremos que vayas al elemento, y, y nosotros le vamos a decir, en que, vamos a decirle, en el elemento t, entonces, cuando t es igual a 3, va a ir al elemento t, y t va a tomar el valor 3, entonces, se va a posicionar aquí, vamos a, vamos a asignarle el valor, a ese elemento. Nosotros, podemos usar igual, o podemos usar, este signo de aquí, creo que en el, la forma le puso este. Entonces, queremos asignarle un valor, a este valor 3, cuando t es igual a 3, y queremos que ese, ese valor que le asignes, pues sea, la fórmula que ya conocemos, ¿no? Que es, es la que define el proceso. Entonces, a más ro, y queremos, que aquí tomes, el valor, t menos 1, donde t menos 1, como t es igual a 3, 3 menos 1, pues va a ser este, ¿sí? Y después queremos que le restes, a ese valor, alfa, ro a, de y, t menos 2, y t menos 2, en este caso, es, es punto 79, porque t es igual a 3, entonces, 3 menos 2, es, es y1, ¿no? Es este de aquí, y aparte, queremos que le sume, el error, más e, a, de hecho, creo que aquí, lo tengo como e, a la t, ¿sí? O sea, va a ir al vector de errores, entonces, como t es igual a 3, va a tomar el error 3, y se lo va, lo va a, lo va a sumar aquí, entonces, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es, eso mismo que, eso mismo que haremos manualmente, pero lo estamos haciendo de forma, pues, mucho más rápido, porque nada más estamos definiendo una fórmula, y lo que está cambiando, es el, pues digamos que, lo que estamos cambiando aquí, es el subíndice, y estamos evaluando esta función, cuando cambiamos el subíndice, entonces, al final de cuentas, esta expresión que les pongo aquí, es, es eso, va a empezar en 3, va a evaluar toda esta expresión, cuando t es igual a 3, y termina, y después, empieza en 4, y evalúa esta expresión, cuando t es igual a 4, y así, para hasta 100, pero en cada, en cada una de estas iteraciones, lo que estamos haciendo es que, estamos almacenando un nuevo valor, en este vector lleno, que nosotros ya definimos, conforme a esta fórmula, pues como nosotros ya definimos los primeros dos valores, vamos a aplicar este proceso iterativo, y va a rellenar todos los valores que nos faltan, en lugar de hacerlo uno por uno, pues lo estamos haciendo todo de un solo, de un solo, en un solo comando, ¿no? Entonces, sí, sí quedó claro, o sea, ese sería lo que se está haciendo ahí, y la forma que ustedes pueden aplicar estos loops. Entonces, aquí, por ejemplo, lo voy a aplicar, y si ustedes le ponen yet tilde, está todo lleno, ¿no? Eso quiere decir que ya aplicó la fórmula, en todo, en, y de hecho es mucho más fácil, si yo le pongo esto, para poderse mostrar acá, es básicamente el vector que les estaba mostrando, este de acá, si ustedes se van y hacen esta fórmula, a partir de, a partir de aquí, hacia, digamos, utilizando la fórmula que ya vimos, y utilizando el vector de errores, van a llegar a los mismos elementos, entonces es lo mismo que si ustedes lo hicieran manual, nada más que aquí lo hicimos en un solo paso, y ya rellenamos todos los elementos de y, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Pues básicamente, les voy a mostrar el, la gráfica, ¿no? Así, así se vería, el, ese, ese, aunque es que, no debí ponerlo como, ahí está, debería dejarlo, ahí está, ¿te sale también error? ¿Al momento de graficar o no? No, a mí sí me salió, normal. Ah, ok, es que se me hace que fue, algo que hice ahorita, me había picado en algo, déjeme lo pongo, porque también sí me salía. Ahí está. Entonces, a partir, nada más aplicándole ese proceso, aplicando el proceso estocástico, generamos una serie de ciclos de y, o sea, aquí, si se fijan, nosotros ya, ya introducimos muchos, muchos, es como si ya hubieras introducido muchos choques, pero de cierta forma como controlados, ¿no? Porque llegan, llevan un cierto, digamos, sigan una cierta distribución, y la conocemos, y el patrón que se genera, si se fijan, es como cíclico, ¿sí? A partir de esos choques. Ahorita nada más, esto es como si introduciéramos todos, todo ese vector de choques, ahorita nada más nos vamos a concentrar en uno solo, ahorita les comento cómo sería. Entonces, con choque, lo que vamos a hacer es que ahora el primer elemento de, de este vector de errores, vamos a decir que sea 1 entre 1 menos alfa, que es la magnitud del choque. Entonces, básicamente sería esto, y vamos a ejecutar, es, vamos a volver a calcular, a recalcular la serie de nuevo, digamos, vamos a volver a aplicar los mismos pasos, son exactamente los mismos, nada más que ahora con ese vector de errores, donde el primer elemento es 1 sobre 1 menos alfa. Y si nosotros comparamos los dos, van a llegar a esto, digamos, esta es la serie con choque, la serie roja, y esta es la serie sin choque, si se fijan, a partir de como el periodo 50, pues ya regresó a lo que hubiera sido la serie, digamos, esta es la serie, esto es lo que hubiera pasado si no, si no hubiéramos introducido un choque de 1 entre 1 menos alfa, en el tiempo, en el primer periodo, en el periodo 1. Entonces nosotros sabemos exactamente qué hubiera, es como si, es la situación que les comentaba del COVID, esto sería como si hubiéramos sabido qué pasaría sin COVID, y esto es lo que pasó con COVID. Entonces, aquí sí podemos comparar y obtener el efecto. Entonces, cuando queremos el efecto, vamos a restar lo que pasó con el choque, sin lo que pasó, perdón, lo que pasó con el choque, con lo que hubiera pasado con el choque. Y eso es básicamente lo que hago acá. Ahora calculo el efecto, que es lo que pasa con el choque, menos lo que hubiera pasado sin el choque, y lo vuelvo a graficar, y van a ver que es básicamente esa gráfica que les presenté en el libro, y es de esta forma, ¿no? Entonces, realmente lo que está pasando, nada más ocurrir un choque en un solo periodo, digamos, el diferencial entre los dos escenarios que estamos comparando, es un choque en el primer periodo de 1 entre 1 menos alfa, y ese choque hace que en el primer periodo, la serie se incremente por aquí, llega un máximo, y a partir de ahí se empieza a diluir, y por eso a partir del 50, vemos que la serie ya regresa a su tendencia, o a lo que hubiera sido sin el choque. Entonces, esa sería la comparación, de lo que estamos viendo en ese, en ese, en esta simulación que acabamos de hacer. y después, incluso aquí en R, por ejemplo, si sumamos el efecto, o sea, digamos, sumamos todo ese vector, podemos saber exactamente cuál fue el efecto del choque, y si fijan aquí, la sumatoria de toda esa, es como si sumáramos todo, 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 todo el trayecto, ¿no? en el cual estuvo, por encima de su tendencia, pues al final, aunque el choque fue de, 1 entre 1 menos alfa, el choque fue de 1.5, ¿no? O sea, les vamos a poner un choque de 1.5, y si fijan, el efecto total, es de 13.81, ¿no? Digamos, ya, ya con el aumento que tuvo en el primer periodo, y lo que tardó en diluirse, al final, incrementó, digamos, que ese choque incrementó en 13.81, sobre su tendencia, la serie, de, perdón, si, la serie, la serie del, del PIB, o el ciclo, se incrementó en 13.81, sobre su tendencia, ¿sí? Y eso también se puede calcular ahí, matemáticamente, desarrollando las fórmulas, pero también ya estamos más tediosos, pero aquí en R, pues lo podemos hacer práctico. Como viene presentado en el libro, se los voy a mostrar, en el libro, se cuenta que es, si ustedes le ponen aquí la brochita, para que empiece de cero, si ustedes quitan el, el, el signo de, de, de número aquí, en el, en el elemento 13, lo que voy a hacer es que voy a poner, ahora en lugar de ponerle, de choques, voy a decir, no, pues es que no hay ningún otro choque, más que, más que el que ocurre en el periodo 1, es como si siempre estuviera la tendencia, y lo único que estamos cambiando, es un solo choque, pero, pero, aparte de eso, no hay ningún otro, ninguna otra innovación, que como les comentaba, es algo menos, de cierta forma menos realista, normalmente lo que, lo que encontramos es algo como, lo que ya les mostré, que la serie, pues tiene ciertos choques, y a partir de, a partir de ahí, o a partir de esa situación, es cuando evaluamos, un nuevo choque, o sea, por ejemplo, pues a lo mejor el PIB, sin el COVID, pues ya, ya tenía ciertos, ciertas fluctuaciones estocásticas, que no tienen nada que ver con el COVID, pero, igual hubieran pasado, y cuando queremos, evaluar, el efecto del, del COVID, pues tenemos que aislar, de cierta forma, todo lo demás, que estaba afectando, aleatoriamente el PIB, pero que no es el COVID, no, que no se ve el COVID, entonces aquí lo que vamos a hacer, es como si no hubiera, no hubiera nada más, que alterar, el ciclo del PIB, más que ese choque, entonces, y esto lo estamos logrando, pues definiendo, que ese vector de errores, todo sea cero, entonces, fíjense, cuando ustedes van a definir, la situación sin choque, va a ser una línea en cero, ¿por qué? Porque siempre está sobre la tendencia, o sea, no hay, no hay ninguna, ninguna, ninguna perturbación, sobre el PIB, siempre está sobre su tendencia, de largo plazo, sería, sería el equivalente, de lo que estamos diciendo, ¿sí? Siempre es una línea, es una línea sobre el cero, o sea, siempre está sobre su tendencia, si no hubiera ningún choque, adicional al que vamos a introducir, entonces, aquí introducimos ese choque, en el, en el periodo 1, de 1 entre 1 menos alfa, y, vemos la gráfica, y vamos a ver que es, ahora sí, el efecto es exacto, si ustedes, ven, ven exactamente los números, van a ver, son exactamente esos números, que ustedes ven en, en el libro, ¿no? esa es la gráfica que les muestran en el libro, donde aquí el máximo está como en 1,23, por más o menos, por ahí, y a partir de ahí se empieza a diluir, y al último que les, y aquí el efecto, aquí el efecto va a ser, va a ser igual, o sea, digamos que ese efecto va a ser igual, porque, porque, pues no hay, no hay diferencia con respecto, o sea, como no había otros choques, no había otras, otras innovaciones, estamos bien, la situación con choque, y la situación del efecto, va a ser al final ese mismo, y se fijan, el valor, el efecto total, es casi 15, o sea, digamos que es por 10, 10 veces, el valor del choque, es lo que se termina transmitiendo, hacia el, hacia el componente cíclico del chip, o sea, a partir de un choque de 1,5, está teniendo un efecto de 15 unidades, sobre, digamos, ya, a lo largo de 50 periodos, ya, a lo largo de los 50 periodos, se acumularon, un efecto de 15 unidades, debido a un, a un incremento, perdón, a un choque, en productividad, que ocurrió en el periodo 1, de 1,5, para este, para este ejercicio, lo último que les quería mostrar aquí, es que, la relevancia de sus, de estos parámetros, si ustedes, aquí a Rho, por ejemplo, si Rho es muy chiquito, si es punto 1, ¿qué pasaría? ¿qué esperarían ver? bueno, si se fijan aquí, se diluye hasta el periodo 50, si Rho es igual a punto 1, van a ver que, que el periodo en el cual, se diluye, va a ser mucho menor, entonces vamos a, vamos a correr de nuevo estas, y van a ver que, esa gráfica, pues cae rápidamente, ¿no? cuando Rho, la persistencia es baja, entonces, cambian el periodo 1, y rápidamente vuelve la tendencia, no se tarda 50 periodos, como en el caso de punto 9, que es un parámetro de Rho muy alto, ¿sí? ahora vamos a cambiar alfa, ya que hay un truco, nada más, este, lo voy a dejar igual en punto 9, y, vamos a poner que alfa sea, que ahora la importancia de, donde está, el parámetro tecnológico, pues sea, muy chiquito, ¿no? porque como alfa sube, 1 menos alfa se vuelve muy chico, entonces vamos a poner alfa igual a punto 9, nada más que aquí en el, como estamos definiendo, el magnífico del choque, con relación alfa, para que no se nos mueva esto, vamos a ponerle, que es de magnitud 1, ¿sí? vamos a comparar mejor la situación, primero, si el choque fuera de una unidad, y después les voy a mostrar, que pasaría si alfa se incrementa, para dejar fijo la magnitud, y nada más cambiar, el parámetro, si, el choque fuera de magnitud 1, fíjense que, la, digamos, el máximo, está como aquí en punto 9, ¿no? vemos que esta es la magnitud, que tiene el choque, cuando alfa es igual a un tercio, digamos, aquí la importancia, la importancia del, del factor, digamos, de las unidades, efectivas de trabajo, es de, dos tercios, ¿no? entonces, el máximo aquí, el, el choque es como punto 9, si alfa fuera más grande, o sea, si la importancia de, de la tecnología, en el factor de producción, disminuye, vamos a ver qué sucede, va a llegar a un máximo, mucho menos, o sea, un nivel más bajo, ¿sí? Aquí nada más llega a punto 4, o sea, la mitad, la magnitud de ese choque, es de la mitad, ¿no? Más bien, el máximo se alcanza, casi a la mitad, en un valor de, de la mitad, ¿no? de lo que observábamos, cuando alfa, es igual a un tercio, entonces, ahí, ahí es donde pueden ver la relevancia, de esos, de esos dos elementos, y por último, lo que, lo que les comentaba, que pasaba, si el parámetro ro es negativo, vamos a poner que ro es igual a menos 0.9, y, esto está bien así, vamos a poner aquí, igual que sea, 1 entre 1 menos alfa, ahora, si ro es negativo, va a pasar lo que, va a ocurrir a los que les comentaba, ¿no? que va a empezar a alternar de signo, pero igual se va a diluir ese choque, vamos a tener algo como esto, ¿no? donde empieza, empieza, se hace como un resorte, ¿no? empieza a tomar valores, negativos y positivos, hasta que llega, hasta que se diluye, ¿sí? eso es, eso es con un valor de, de ro negativo, no sé si, si aquí hay alguna duda, alguna pregunta, de cómo realizamos la simulación, y, digamos, ya como conclusión, pues, entonces, lo que estamos, digamos, a la conclusión, a la que estamos llegando, es que, pues, en efectos, abajo, con este modelo de, de RBC, a lo que estamos llegando, es que, pues, los choques, los choques, tecnológicos, pueden causar ciclos, ¿no? ciclos, en la economía, esa es la conclusión, y es lo que estamos demostrando, ya con estas, bueno, no demostrando, sino lo que estamos mostrando, en esta gráfica, ¿no? Estamos generando comportamientos, ciclos, a partir de una perturbación, en, 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 a partir de un choque tecnológico, ¿no? Estamos partiendo de un choque tecnológico, y a partir de ese choque tecnológico, estamos generando un comportamiento cíclico, en la serie, del PIB, y como comentamos, esa serie del PIB, pues, también va a afectar a otras variables, como el consumo, y las demás, ¿sí? Este, y nada más, les quería mostrar un ejemplo, en una tarea, para que, para que vean esa comparación. No te la tengo por acá. Detrás. Esa es la tarea buena. Ahí está. Es básicamente lo que estamos viendo, o sea, cuando, cuando alfa, se vuelve más grande, ¿sí? La magnitud de los choques va disminuyendo, ¿no? Se vuelve, llega a un máximo, más rápido, ¿no? Es un, es un máximo que no es, no es tan alto. Y, después, a medida que ro disminuye, ¿sí? Si ro se, se acerca a cero, cae muy rápido, ¿no? O sea, rápidamente vuelve la tendencia. A medida que ro se vuelve más alto, pues está, está, digamos, el regreso a la tendencia a largo plazo, va a regresar, digamos, en más tiempo va a volver a regresar a su tendencia a largo plazo. ¿Y por qué tienen el espejo acá? Es algo que, si ustedes se introducen en lugar de un choque positivo, un choque negativo, o sea, aquí en su simulador, este, por ejemplo, aquí vamos a ponerle, la magnitud del choque era, era uno, por ejemplo, si le ponemos que la magnitud sea menos uno, vas a tener, pues el ciclo, pero hacia abajo, O sea, la magnitud del choque es negativo, entonces, pues va a generar un ciclo negativo. Ustedes quisieran generar esto, ¿sí? Entonces, aquí estoy graficando esos dos, tanto el, tanto el positivo como el negativo, y una conclusión importante de este modelo también es que estos choques aquí son simétricos, y de hecho, esa es otra crítica que por aquí les voy a incluir en este cuadro, es otra crítica que se le puede hacer al modelo. Los choques en este modelo son simétricos, y normalmente en la realidad vemos que los choques negativos son de menor duración con relación a los choques positivos, entonces esa parte tampoco la explica también el modelo, ¿no? Otra crítica es que, según este modelo, solamente los choques reales explican los ciclos económicos, y como estamos viendo ahorita, y de hecho van a ser para su tarea, la pregunta es si los choques monetarios pues también son relevantes, si la política monetaria es relevante o no para explicar cambios en el PIB. Esa sería la otra crítica. Y ya pues por último, este es el otro, cuando Rho es negativo, que es el otro comportamiento que estábamos viendo, se genera esto. Cuando es positivo es por este lado, y cuando es negativo se genera para este lado de acá, pero pasa exactamente lo mismo, nada más que va alternando el signo, pero igual termina diluyéndose en aproximadamente 50 periodos. De hecho aquí se parece porque es el mismo ejercicio. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, si no pues ya nos pasaríamos al tercer punto, que sería la parte de la tarea. ¿Alguna pregunta? Y bueno, nada más para comentarles, eso también lo pueden hacer. Por ejemplo, yo en esa primera tarea lo hice en un Excel. Creo que lo hice en un Excel. Igual, o sea, también se puede hacer. Pero ya digamos, ahorita bien, la verdad es que con este programa que les pasé, resulta mucho más, a lo mejor en un principio resulta más difícil plantearlo en R, pero ya una vez que lo tienen, pues lo pueden modificar mucho más fácil, en R que por ejemplo si usaban en Excel. Y aparte pues funciona mucho más rápido. Este se alenta bastante. Pero igual, se cuenta que aquí pueden hacer los valores, o sea, pueden generar los valores y empezar a iterar la serie. Pero por ejemplo, en este caso, les digo, se va a alentar mucho más. Y también, si ustedes quisieran modificar, es mucho más fácil modificarlos en R que modificarlos aquí. Pero igual se puede hacer en, se puede simular en Excel. Es para que lo tengan como referencia, que también se puede. Pues nada más sería todo. Nada más, si hay alguna pregunta y si no, ya me paso a la parte de la tarea. Creo que todo bien. ¿Está bien? Perfecto. Les acabo de pasar un documento con, si se tarea 4 WIP. Tengo algo de duda sobre qué tanto compartir esa tarea. Porque por un lado, siento que si ustedes lo pueden realizar, pero por otro lado, hay unas cosas que no hemos visto. Y siento que si no se los paso, también vamos a llegar a resultados diferentes todos. Entonces, mejor preferir pasarles una versión un poco más completa para que la tengan como referencia. Pero igual traten ustedes de, digamos, también esta forma que yo se la estoy pasando, pues no significa que la tarea es la forma correcta. Sería una sugerencia o mi respuesta sugerida. Pero ya la forma que ustedes lo desarrollen, pues eso también va a ser ya su forma de realizarlo. Y la otra es que muchas de las funciones que yo les incluyo, pues siempre hay otras formas de hacer la misma función. Entonces, eso ya es tarea o investigación de cada quien. Y que ustedes se den la tarea de buscar a la mejor forma más eficiente de hacerlo. De hecho, en los scripts que les estoy pasando, les dejo muy, muy detallado el, digamos, a veces hago dos pasos cuando puedo hacer uno para que quede más claro. Pero ya normalmente, por ejemplo, a veces cuando yo lo hago para tareas mías o para trabajos míos, pues a lo mejor me brinco más pasos. Pero aquí se los trato de dejar un poco más, más a 100 pasos para que vean, digamos, nada más sea una acción por cada uno de los pasos y no se vayan, sea más difícil perderse en el código que les comparto. Entonces, aquí, este, lo que, básicamente lo que les iba a comentar es de dónde pueden obtener los datos, que tengan este de referencia. No sé qué tan a detalle vamos a alcanzar a verlo, pero igual vamos a verlo. Hay algunas transformaciones que se le tienen que hacer a la serie del IPC, y a la serie de, de Banxico. Este, entonces, esas sí se las incluyo aquí para que, para que ustedes la tengan como referencia, y podamos llegar a los mismos resultados. De lo, vamos a partir de, en, si ustedes abren internet, y le ponen, SIE, SIE Banxico. Les tiene que mandar ahí, por ahí, alguna sugerencia del sistema de información económica del Banco de México. Aquí, sistema de información económica del Banco de México. Entonces, en esta plataforma, vienen muchas series, ¿no? Pero vamos a utilizar la de agregados monetarios, si ustedes se van a agregados monetarios, y activos financieros internos. Y después, en agregados monetarios, metodología 2018, agregados monetarios, van a llegar a un cuadro como este. Sí, y aquí es donde, donde pueden descargar ustedes la información de M2. ¿Podrías pasarnos el link, por favor? Me he perdido un poco. Sí. Bueno, les traté de darle ahí la ruta, para que ustedes puedan volver a llegarnos, si ustedes vuelven a ocupar. Entonces, en Google, ponen SIE Banxico. Después, se meten al sistema de información económica del Banco de México. Igual, por ejemplo, algo que también les recomendaría, es que esto lo pongan a sus favoritos. Así como la del INEGI, y de esta forma, pues ya tienen la del INEGI, la del Banco de México, que siempre se ocupa también. Entonces, me dicen cuando ya estén en este, en este, en este sistema de información, en este sector de información. Para seguir. Inesilla. Ya. Bueno, aquí nos vamos a agregar los monetarios, y activos financieros. Y después, aquí abajo, viene un cuadro que dice, estructuras de información, y viene agregados monetarios. Le dan clic en el signo de más, y dice, metodología 2018. Y aquí le van a dar clic, en donde dice, agregados monetarios. Hasta ahí, si todos están aquí. Sí. Agregados monetarios, y después, van a quitar, este de selección de todo. Y solamente se van a quedar, con este renglón de aquí, que dice M2, igual a M1, más instrumentos monetarios, en plazo de poder de residentes. Entonces aquí, M2 es, M1, más instrumentos monetarios, en plazo de poder de residentes. Y M1, son los billetes y monedas, en poder del público. O sea, todo lo que está en dinero, en circulación, como quien dice. Y, también lo que está en depósitos, en bancos, que se pueden exigir inmediatamente, tanto en bancos, como en entidades de ahorro. Eso es M1. Ya eso le suman, los instrumentos monetarios, a plazo. Y eso ya es M2. Entonces, aquí para su tarea, el profesor les pide utilizar, M2. Pues, esta serie aquí, la van a palomear. Y después, donde dice aquí, exportar series, en la parte de arriba, le dan a la flechita, que dice hacia abajo. Y van a seleccionar, el periodo 2001, a 2021. No les digo que 2000, porque empieza la serie, en diciembre del 2000. Entonces, se les va a complicar, para el análisis, si no, va a ser un solo dato. Como lo vamos a hacer trimestrales, no tiene caso, que la bajen así. Entonces, mejor bájenla, a partir del 2001, hasta el 2021. Y pueden quitar, esta casilla, que dice metadatos. Y nada más me dicen, hasta ahí, si todos están en lo mismo. Seleccionar M2, periodo 2001, a 2021. Y después, en seleccionar, aquí pueden bajar el Excel. XLS. Listo. Listo. Bueno, se va a bajar, ahorita, ahorita si quieren, le, bueno, esto lo pueden ir guardando, en alguna carpeta, yo lo guardé, en una carpeta, que se llama datos, y le puse, M2, así, con minúsculas, M2. Y después, vamos también a utilizar, este sería, todo por M2, pero, estos saldos, están en términos nominales. Y se acuerdan, nosotros hemos estado, utilizando también, para el caso del PIB, la serie en términos reales, porque está en precios constantes. Entonces, siempre es importante eso, que si ustedes están, que están trabajando, en términos reales, pues, traten de que, de que los datos, sean compatibles, ¿no? Por ejemplo, que todos estén, en términos reales. Aquí vamos a hacer, esa conversión, ahorita les voy a mostrar, cómo, cómo, cómo deflactar, esta, esta serie, de instrumentos monetarios, con la serie, vamos a utilizar, en este caso, la del INPC, también se puede utilizar, otros índices, nosotros vamos a utilizar, esa del INPC. este, y, 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 bueno, esta serie, por ejemplo, está en términos nominales, es mensual, no está desestacionalizada, entonces, vamos a hacer ese procedimiento, para ponerla, digamos, en términos comparables, con la del PIB, porque si nos interesa, esa parte. Igual, eso viene ya en el script, para que lo tengan como referencia, no van a batallar. ¿Cómo sabes que no está desestacionalizada, y a precios corrientes? Ah, bueno, normalmente, normalmente te lo dice aquí, o sea, eso es algo también importante, que siempre, para cualquier base de datos, que vayan a utilizar, pues siempre era mínimo, lo que viene aquí no, o sea, por ejemplo, aquí, sí que son saldos, que son mensuales, están miles de pesos, y normalmente, cuando, cuando está en términos, pues normalmente, pues estos son saldos, no sé, están al, al valor nominal, si estuvieran por algo, ya este, a un precio, digamos, un precio base, aquí te lo incluyen en alguna nota, y siempre que hay una nota, pues siempre váyanse, y lean, lean bien la nota, no de, de qué es lo que está incluyendo, qué es lo que dice, o si hay un, si hay glosarios de, de los datos, eso sí es trabajo de, de, del investigador, el estudiante, el economista, que, que sepa bien, qué información está utilizando, no para, para que, es exacto, saber qué con lo, con qué es lo, con qué es lo que estamos trabajando, entonces, en este caso, estas sí son, son saldos, y son, están en valor nominal, de hecho, si te acuerdas, en, te acuerdas en, ¿cómo se llama?, en el modelo ISL MVP, nosotros poníamos, una M así, no, M entre P, porque esta M estaba, está nominal, y la dividíamos entre, entre una P, para ponerla el real, y esta es la oferta, esta es la oferta, monetaria, real, ¿sí?, porque está dividida dentro, en un índice de precios, entonces, eso es lo que vamos a hacer, nosotros nos están dando, esta es la que estamos bajando de Banxico, esta M, y lo que vamos a hacer ahorita, es dividirla entre, entre un índice de precios, para ponerla en términos reales, ¿sí?, esta de aquí viene nada más, se cuenta que es la pura M, no está dividida entre, entre un índice de precios, entre un índice de precios, entre un índice de precios, y bueno, la otra, pueden abrir otra pestaña, y se van al Banco de Información Económica, al que ya deberían haber puesto ahí, en sus favoritos, o si no, pueden poner este, ahí les paso el, ¿cómo se llama el link?, el sinegi.org.mx, diagonal, sistemas, diagonal, pie, diagonal, pero ya les paso por ahí, en el chat, el link, y de aquí vamos a bajar el INPC, este lo vamos a poder encontrar, en indicadores económicos de coyuntura, ahí nada más, coméntenme si ya están todos en, en la página del BIE, para, para empezar a comentar, cómo bajan el, el INPC. Sí, yo ya. Sí, bueno, se van aquí a indicadores económicos de coyuntura, y después, va a haber aquí una, alguna parte que se llama, índice de precios, índices de precios, y también abren ese, ese menú, y después, va a venir una que se llama, índice nacional de precios al consumidor, base, segunda quincena de julio del 2018, esa es la que van a abrir, y después van a, van a bajar la base mensual, dice mensual, índice, índice general, entonces, sería, voy a repetirlo, indicadores económicos de coyuntura, buscan, índices de precios, en índice de precios, van a seleccionar, índice nacional de precios al consumidor, base, segunda quincena de julio del 2018, igual a 100, van a seleccionar la opción mensual, y donde dice, índice, van a seleccionar la casilla, que dice, índice general, entre paréntesis, periodicidad mensual, hasta ahí todos, si llegaron a esa casilla, ya, listo, bueno, después se van a ir aquí, opciones de consulta, y pues vamos a bajar, la información para el mismo periodo, no, 2001, a 2021, esta información, pues también va a venir mensual, y aquí donde dice consultar, pues ya nada más verifican, que si esté para el periodo que ustedes quieren, 2001, hasta el 2021, y ya pueden bajar el, ¿puedes repetir dónde le picaste, para que sea desde el 2001? Sí, estás aquí en esta, haz de cuenta que en esta, en esta pestaña, te pasas a opciones de consulta, ya que está seleccionada la serie, te pasas a opciones de consulta, y aquí dice periodo, desde hasta, entonces en desde le puse de 2001, hasta 2021. Ay Eduardo, una disculpa, después de picarla, y nos decía índices de precios, ¿cuál opción era? Es que se me trabó con ti, dice índice nacional de precios al consumidor, ah perdón, índice de precios, y luego te vas, índice nacional de precios al consumidor, seleccionas la opción mensual, índice, y seleccionas índice general, allá, muchas gracias. Y luego después, opciones de consulta, y seleccionas desde 2001, hasta 2021. Y después, ya teniendo el periodo, le dan consultar, si está bien aquí, la imagen que les va a aparecer, le dan bajar aquí, en el icono donde dice XLS, para que se baje un Excel. Y esa serie que se descarga, pues igual, la guardan en esa misma carpeta, yo le puse, INPC igual en minúsculas, junto con la otra serie del M2. Y ustedes adicional a eso, una de dos, o van a tener que bajar el PIB, a mí se me hizo mucho más fácil, bajar el PIB de nuevo, para ese periodo, de 2001, hasta el 2020, o bien, acortar la serie que ya tienen disponible, ¿no? Nada más acuérdense, que cuando bajen el PIB, sea la serie desestacionalizada, y en precios constantes de 2013. Porque ahorita la conversión, esa la vamos a hacer con esa, digamos, para que sea compatible con esa serie, ¿no? Desestacionalizada, y le vamos a poner la base, de los precios de 2013. Eduardo, ¿puedes repetir, cómo se descarga, con opciones de consulta, ya poniendo el periodo? Estás en opciones de consulta, de 2001 hasta 2021, y luego te vas a la pestaña, que dice consultar, acá arriba, y luego aquí seleccionas, este botón que dice XLS, y ahí se va a descargar. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Con qué índice de precios, habías dicho que lo íbamos a hacer, Eduardo? Ahorita lo estamos haciendo, con el INPC. Pero es que, bueno, dijiste 2013, Pero descargamos el de 2018. Ah, sí, vamos a hacer un cambio de base. Eso es algo importante. De hecho, esto que le estoy mostrando, pues normalmente, bueno, no sé si ustedes lo ven en alguna clase en específico, pero sí es, sí es importante saberlo, porque pues es algo del día a día, ya cuando ustedes estén trabajando, cuando estén haciendo un trabajo, les va a servir de esto para, para, para que, para que sepan cómo cambiar una base, cómo deflactar una serie, y pues es algo que van a estar haciendo seguido. Entonces, pues sí, qué bueno, si no lo habían hecho antes, qué bueno que lo, podamos ver ahorita para que les sirva de referencia para un futuro. Y, y, y bueno, de hecho, lo, lo ideal es, es trabajar con la, si la serie ya viene con la misma base, pues mucho mejor. Pero muchas veces pasa como esto, a lo mejor esta, esta base ya se actualizó a 2018, y la base, el PIB, todavía aparece en 2013, entonces tienes que hacer un ajuste. Ahorita vamos a, a cambiarla, a esa base, ¿no? a la base de 2013. Lo más recomendable es que no sean, o sea, cuando, como esto que vamos a hacer, si son, si vamos a hacer esos cambios, sean relativamente cercanos a donde está la, a donde está la nueva base, porque si no, sí pueden cambiar los resultados. Entonces, este, si ustedes cambian la base, pues nada más que sean los datos que están alrededor de, de esa serie. Normalmente pasa así, porque no, no actualizan, estas bases que actualiza la INEGI, normalmente las va cambiando, pues de manera coordinada, entonces, no tarda la mejora en que las demás las actualicen, una base muy similar, a esta de 2018, para las demás. Pero si, hace cuenta que esta es 2018, lo que vamos a hacer, esta de hecho es base, quincena de julio 2018, igual a 100, y nosotros la vamos a cambiar a base 2013, igual a 100. Me confirman ya que tengan, que tengan todos, este, ya una carpeta con, con las dos, con los dos, este, documentos, uno de, uno se debe llamar INPC, en minúsculas, y el otro se debe llamar M2, en minúsculas, ¿no? El del M2, y el del índice, como INPC. Sí, yo creo que todo bien. Sí, perfecto. Entonces, ya, ya nos podemos regresar ahora sí, a este documento de la, de la tarea. Igual, vamos a empezar como siempre, vamos a definir el directorio de trabajo, eso ya, ya lo deben de saber cómo, cómo definirlo. Si no lo tienen definido, o van a cambiarlo, en sesión, definir directorio de trabajo, set working directory, elegir directorio, y seleccionar la carpeta, donde pusieron los datos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo tengo aquí, en datos. Ya que definieron su, su directorio de trabajo, esto lo pueden hacer manual, o igual pueden ejecutar simplemente esto, ¿no? Si nombraron la serie, igual que yo, este, con esto se va a importar la, la base correctamente, y si no, este, lo pueden hacer aquí manualmente, file, import, dataset, de Excel, en browse, yo bajé primero la, estoy trabajando primero con la M2, entonces ponen M2, le pueden abrir, ah no, perdón, con la, estoy mal, empecé con la INPC, entonces seleccionan INPC, y después aquí, hacía falta brincar tres filas, y ya les aparece la serie, entonces, este código que se les va a generar, si lo hacen manual, es equivalente a este, que les estoy poniendo aquí, ¿sí? Nada más ejecutan estos dos, y luego, esta serie, pues el primer, yo lo que quise hacer, es luego cambiarle el, el título a esta, a esta serie, para que no, no tuviera un título tan largo, entonces se lo cambié a INPC MES, después si se fijan, esta serie, así como le importan, pues en la parte de abajo, trae unos datos, que no son de la serie, entonces yo la corté, para que terminara justo, donde termina la serie, todo esto me voy a ir rápido, porque ya saben cómo hacerlo, y ya lo estuvimos haciendo, ¿sí? genera el vector de fechas, que siempre generamos, aquí empieza en 2001, y es de, es de longitud 247, eso también ya lo, ya lo hemos hecho, lo guardé, lo declaré como una serie de tiempo, con frecuencia mensual, porque es una serie mensual, y aquí defino, los meses donde empieza, ¿no? y termina, eso también ya lo hemos realizado, aquí, este comando, no lo habíamos utilizado, pero sirve para, si aquí se les empiezan a acumular, muchas cosas, y no las van a utilizar, y se pueden confundir, pueden utilizar este comando, que se llama, RM, que es remove, entre paréntesis, lo que quieran borrar, entonces yo aquí borro, la original, porque ya no lo voy a ocupar, y después, lo que hice, bueno, como esta serie es mensual, entonces, es mensual, la quiero transformar, en trimestral, y lo que vamos a hacer aquí, es igual como, como lo que hicimos, para el caso de, los empleos, vamos a promediar, vamos a promediar, los valores de cada trimestre, para obtener el indicador del INPC, del trimestre, entonces aquí lo que hago es, primero generar un vector de fechas, digamos, donde voy a, que va a coincidir, con este, con ese nuevo, con esa nueva periodicidad, o sea, igual va a empezar en 2001, pero ahora va a tener, una longitud de 82, y van a ser trimestres, entonces estoy generando, un segundo vector de fechas, nada más para, para tenerlo listo, y lo que voy a hacer aquí, es aplicar la fórmula, que aplicamos, en el laboratorio anterior, esta que se llama, agregar, aggregate, y le estoy diciendo, que la serie del INPC, me la transforme, a periodicidad 4, o sea, trimestral, y que calcule el promedio, o sea, que estoy calculando, el promedio de cada trimestre, lo que comentábamos aquí, era que es importante, que antes de aplicar esto, ya estuviera declarada, como una serie de tiempo, que es lo que hicimos anteriormente, entonces, si ustedes aplican esto, van a llegar a una serie, como esta, donde ya tienen trimestres, ¿sí? Estoy juntando, el segundo vector de fecha, que realicé, con la serie trimestral, que son, es el promedio, de cada, de cada uno de los trimestres, y ahora lo que vamos a hacer, es cambiar de base, y aquí, se me hace que, lo voy a mostrar aquí, aquí con lápiz, para que sea un poquito más, más claro, lo que estoy haciendo, pero básicamente es, ustedes van a tener una serie, déjenme, la podemos abrir, tiene esta serie, ¿no? vamos a pensar que es así, van a ser valores, van a ser valores, que van a ser cercanos a 100, van a tener un 99, un 100, un 98, un 97, perdón, hacia adelante, normalmente tienen positivos, porque pues está la inflación, 110, está muy gustable, bueno, son ficticios, no, no lo quiero poner, 98, así, supongan que este es un tramo, de la serie que estamos viendo, del INPC, Esta es la serie del INPC, y ahorita, esta es la base, ¿no? Entonces, supongamos que este es 2018, ahorita no vamos a procurar, que si es la quincena, etcétera, o sea, ahorita, pensemos que este es, ya es un trimestre, ¿no? Ya está trimestral, y la base es el, el primer trimestre, de 2018, esta es la base, y la queremos poner en base, del, pensemos que la queremos poner, en el tercer trimestre, de 2017, ¿sí? O sea, la queremos poner, ahora queremos, aquí vamos a tener el cuarto trimestre, de 2017, aquí vamos a tener el tercer trimestre, de 2017, entonces queremos, ahora que este, este valor de aquí, sea 100, en lugar de este, entonces lo que, básicamente lo que van a hacer, es como una regla de tres, o sea, es muy sencillo, o sea, ahora este valor va a ser 100, y lo que vamos a hacer, es dividir, toda la serie, entre 98, ¿sí? entonces, vamos a tener aquí 99, entre 98, por 100, 100, entre 98, por 100, 101, entre 98, por 100, 102, entre 98, por 100, ¿sí? lo que estamos haciendo al final, es dividir, todo, 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 entre 98, porque ahora, este 98 es el 100, y lo estamos multiplicando, por 100, ¿sí? entonces estamos aplicando esto, a todo, ¿no? para que ahora, y el resultado va a ser, este va a ser un 100, y esto pues aquí lo quede, ¿no? Y esta nueva serie, la base, digamos que nuestro punto de referencia, es todo con respecto, al tercer trimestre de 2017, ¿sí? en lugar del 2018, y como les comentaba, esto, esto es válido, lo pueden hacer, o no tiene tantas complicaciones, si son, digamos que valores, que están cercanos a la base, cuando cambia mucho, pudo haber cambiado, pues, los elementos que utilizan, para, para, para cambiar la base, del Inegi, hacen, digamos, hacen estimaciones, para, para, para definir los nuevos precios, entonces cuando, cuando son periodos, que están muy lejanos, puede ser que ya, eso es, no sea tan válido, hacer un cambio de base, como esto, y sea mejor trabajar, con una, con una base, cercana, al que están utilizando, como referencia, digamos, como no coinciden, tenemos que hacerlas coincidir, entonces, vamos a cambiarlo hasta 2013, ahora, la, eso es básicamente, como se hace, no está muy difícil, nada más es, dividir todo, entre el nuevo, la nueva, entre el nuevo periodo, que queremos definir como base, multiplicarlo por 100, y vamos a obtener la nueva serie, con base, de ese periodo, ¿sí? y ahora, que, la única complicación ahorita, ahorita es que, nosotros queremos definirla como base 2013, igual a 100, o sea, todo el año, y nosotros aquí nada más tenemos, digamos, que tenemos trimestres, entonces, lo que vamos a hacer, en lugar de dividirla entre 98, entre un trimestre, lo que vamos a hacer aquí es, supongamos que, tenemos esta misma serie, voy a copiarla, no vamos a observar aquí, la del, bueno, sí la voy a poner así, como si estuviera más arriba, pero no la voy a poner en específico, es la misma serie de ahorita, y supongamos que ya está en la base, la base ahorita es esta, sigue siendo 100, y por aquí vamos a tener que si continúa, por acá, no, de hecho es hacia abajo, perdón, si las están acomodadas como en R, va a estar, va a estar por acá, bien, entonces está acá arriba, por acá va a estar 2013, por aquí va a estar 2013, primer Q, 2013, segundo Q, 2013, tercer Q, 2014, tercer Q, y aquí para abajo, pues tiene estos datos, que ya decíamos que era, 2008, 2018, etcétera, supongamos que este es el, 2018, primer Q, y es ahorita nuestra base, 100, y la queremos poner en base, 2013 igual a 100, entonces lo que vamos a hacer, y aquí van a tener datos, supongamos que son 40, 45, 50, 60, nada por poner números, normalmente van a estar pegados, de hecho vamos a poner así, 46, 47, porque pues, si ustedes toman la variación de este índice, con esto pueden calcular la inflación, entonces pues normalmente esperaremos que ese, digamos, de trimestre a trimestre no debería ser tan alta, nada más que ahorita no estoy poniendo los, los datos exactos, pero bueno, tiene, lo queremos poner en base, 2003 igual a 100, entonces lo que vamos a hacer, vamos a dividir cada elemento, entre el promedio de estos, de estos cuatro, entonces vamos a tomar 40, más 45, más 46, más 47, entre 4, y así para los demás, aquí 45 entre, igual los mismos, 40, más 45, más 46, más 47, entre 4, por 100, perdón, por 100, y así para todos los más, y así para todos los demás, para el resto de la serie, o sea, la única diferencia, aquí tomamos un trimestre, para ponerla en la base de un trimestre, aquí la nueva base, era tercer trimestre de 2017, pero aquí queremos poner la base, 2003 igual a 100, entonces vamos a dividirla todo, entre el promedio, de los trimestres de 2003, para ponerla en base, 2003 igual a 100, eso es básicamente, lo que vamos a hacer acá, entonces, es, esto es eso que viene aquí, para cambiar el índice aquí, entonces estoy agarrando, si se fijan, estoy yendo, estoy volviendo a definir, una nueva base de datos, que ya es trimestral, con cambio de base, y para esta variable, que estoy definiendo, que se llama INPC trimestral, estoy tomando el valor, de este INPC trimestral, y lo estoy dividiendo, todo entre, si se fijan, estoy dividiéndolo, entre el promedio, de los elementos 49 a 52, y si ustedes van aquí, a los elementos 49 al 52, son los de 2013, o sea, estoy promediando, estos elementos de 2013, y cada elemento de esta serie, la estoy dividiendo, entre el promedio de estos, y los estoy multiplicando, por 100, que es básicamente, esto que les mostraba acá, ¿sí? No sé si hay alguna duda ahí, esto se hizo, porque se especifica, que todo el índice de precios, es todo 2013, ¿verdad? Sí, bueno, es que, él hace cuenta, que si ustedes van a bajar aquí, la serie de, en el VIE, se van aquí a, Producto Interno Bruto, paso 2013, vamos aquí, series estacionalizadas, a precios 2013, esta serie, si usted, esta es la que van a bajar, no, la voy a bajar aquí rápido, o sea, nada más la voy a poner, para que la vean, igual, esto es lo que van a hacer, ah, pero es que, es que, se quedó seleccionada la otra, por eso sería así, vamos a hacer un poquito esto, ahí está, si fijan aquí, les dice, a precios, bueno, si bajan esto, les va a decir, 2003 igual así, o sea, digamos, está en base 2003, o sea, está tomando como base, todo el año 2003, por eso la estamos tomando aquí, estamos haciendo esa transformación, para que sea, base 2013 también, la estamos poniendo en los mismos términos, pero, pero esta serie originalmente tenía una base, de hecho, esta del INPC, si se vean aquí, si ustedes abren el, el INPC, el documento, les va a decir ahí, cuál estaba originalmente, aquí está, esta estaba, segunda quincena de julio de 2018, igual la 100, si nos dan aquí, la segunda quincena de julio, bueno, de hecho, no va a venir aquí, o sea, tendrían que bajar la base, quincenal, pero, pues está por aquí, segunda quincena de julio, entonces, está, por julio, por julio, aquí está, aquí está, aquí no se alcanza a ver, pero está, está por aquí la base, ¿no? De hecho, aquí no se ve porque, está definida como la base, segunda quincena de julio, y como aquí tienes meses, no se alcanza a ver el valor de 100, si bajas la base quincenal, si va a haber un valor aquí que sea 100, y en Excel también lo pueden hacer, por ejemplo, aquí si quisiéramos cambiarla a esta base, por lo que agarran este valor, perdón, agarran este valor, agarran este valor de aquí, lo dividen todo entre este, pero lo dejan fijo, y lo multiplican por 100, esta nueva serie que hice aquí, está en esta nueva base, en lugar de la segunda quincena, ¿sí? Eso es básicamente lo que estamos haciendo, nada más que ahorita, estamos agarrando, la segunda que esta sería base, noviembre de 2017, si quisiéramos agarrar base de 2017, tendría que agarrar, por ejemplo, el promedio de 2017, y también lo podemos hacer, por ejemplo, tendría esta serie, la tendríamos que dividir entre el promedio, de 2017, que serían de, desde aquí, hasta aquí, y esto lo fijan, porque si no se les va a mover, con f4 le pueden poner dos, si se ponen así dos, si se ponen f4, le tienen que poner aquí dos signos de peso, si queda fijo, por 100, y ahí está, esta estaría, esta sería base de 2017, no va a aparecer el 100, pero si, de hecho, ahorita les voy a mostrar cómo va a aparecer el, el 100, si ustedes promedian estos datos de 2017, desde aquí, tendría que darme 100, eso, eso podrían ser, este promedio aquí, sería, tendría que ser 100, porque yo estoy tomando la base de 2017, igual a 100, si, pero ninguno es en específico 100, porque estoy tomando el promedio de, de todos los datos de 2017, esto es lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo con 2013, se hace cuenta, si, nada más que nosotros, primero antes, antes de hacer este promedio, promediamos para hacer la trimestral, o sea, esta está mensual, nosotros primero la hicimos trimestral, y después hicimos esto, pero es básico, es este mismo proceso que estamos haciendo aquí, y bueno, nada más, ustedes pueden confirmar, y esa serie que, que le aplicamos, todos esos, esos procedimientos, sigue siendo una serie de tiempo, de 2001 a 2021, aquí estoy eliminando este, que se llama IPCMES, porque ya no, no lo vamos a ocupar, ya no vamos a ocupar la serie trimestral, y después ya, digamos que, eso es todo lo que se tiene que hacer, con la del IPC, voy a hacer un proceso similar, con la de, con la de M2, igual, haz de cuenta que aquí, ustedes van a importar, la serie de M2, esta, esta se queda aquí, porque la van a ocupar, van a importar M2, lo pueden hacer manualmente, o pueden aplicar este comando, si nombraron, a su, a su serie de M2, como yo, nada más ejecutan esto, y se va a importar aquí, esa, esa serie que ustedes tienen, en su base de datos, que se llama M2, esta de acá, o igual, lo pueden hacer manualmente, desde, desde archivo, importar base de datos, desde Excel, y, y buscarla, no, nada más que aquí, tienen que brincar 11, tienen muchos datos, que no, no ocupan, entonces tienen que brincar 11, 11 celdas, y ya se van a quedar, con la serie, que es, no, que la que ocupamos, y esto básicamente, es lo que estamos, estamos haciendo aquí, igual, estoy cambiando el nombre, a la columna, en lugar de lo que tenía, que era como el código, de la serie, le estoy poniendo M2, este, de igual forma, ah, ok, este está un poquito, más complicado, porque, bueno, no, no está complicado, simplemente, si se acuerdan, el profe les pidió, que se quedaran, con el saldo, al final del trimestre, o sea, se cuenta que, aquí queremos una serie trimestral, pero el profe nos especificó, si mal, aquí lo debo tener, nos dijo esto, dice, tomar saldos, al final de cada trimestre, o sea, él comentó esto, entonces, aquí para, para esta serie, lo que vamos a hacer, nos queremos quedar, solamente con, con el saldo, del trimestre, al cierre del trimestre, o sea, como son saldos, o sea, por ejemplo, para 2001, para el primer trimestre, 2001, nos queremos quedar con este dato, para el segundo trimestre, nos queremos quedar con este dato, para el tercer trimestre, y nos queremos quedar con este dato, y así, o sea, de todo lo demás, no lo vamos a, digamos, no lo vamos a ocupar, o sea, queremos eliminar, enero, febrero, y quedarnos con marzo, queremos eliminar, abril, mayo, y quedarnos con junio, y así, entonces, hay varias formas, igual, lo pueden hacer en Excel, y después importarlo, a mí, la forma que se me ocurrió, fue, digamos que, a esta serie, le incluí, el mes, digamos, una columna, que, que nos dice el mes, y si se fijan, como están ordenados, pues vamos a tener, se cuenta que ordenados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, así, hasta el doce, aquí el doce, y después otra vez se va a repetir, uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, así, y nada más el último año, van a tener un año incompleto, que es hasta julio, que sería uno, hasta el siete, entonces, yo le agregué una columna, con ese patrón, y esto se logra, con esto, se cuenta que, repetí doce veces, perdón, veinte veces, uno al doce, y después le agregué, los números del uno al siete, y eso se hace con ese comando, entonces, cuando van aquí en M2, ya está eso que les comenté, o sea, le agregué esos números, ¿para qué? porque después, cuando ustedes utilizan, esto se ocupa una librería, que se llama Tidyverse, y con esta pueden filtrar, digamos, es como filtrar, y hacer una subbase, es otra forma de hacerlo. Eduardo, a mí me sale error, al poner este, lo de las columnas. ¿Qué significa? ¿Este de aquí? No, no, el de abajo, de M2, el signo de pesos, más, ese. Ah, ok, pero ya estás con esta, con esta base de aquí. Sí. ¿Y qué, y qué, y qué, y qué error te menciona? Algo, algo así como que debe ser compatible. Ah, ok, entonces, muy seguramente, nada más asegúrate que si, si está importada correctamente, o sea, que, que hayas bajado la serie de 2001, debe empezar 2001, uno, o sea, digamos, el 1 de enero de 2001, y debe terminar, en 2021, perdón, en julio de 2021, digamos que, que tienes que tener 247 observaciones, y no a lo mejor, lo que pudo haber pasado, es que bajaste una serie, que está un poquito más larga, no, asegúrate que la base que hayas bajado, del Banco de México, sea de 2001, hasta el 2021. Ok, gracias. a lo mejor es por ahí, porque, como, la serie esa del banco, empezaba en 2020, en 2000, perdón, final de diciembre, a lo mejor es eso, porque, esta que vas a bajar, vas a tener 247, y ya vas a poder hacer esto, ¿sí? Si bajaste la otra, lo que podrías hacer, a lo mejor más rápido, es irte a tu base de, de M2, o sea, la abres aquí en el Excel, y puedes borrar esas que no, que no vas a ocupar, o sea, por ejemplo, si tienes aquí, vas a tener algo así, pero vas a tener que empezar, no sé, si tienes algunos datos aquí antes, los puedes borrar, y guardas de nuevo esto, o sea, por ejemplo, si yo no quisiera 2001, los puedo borrar, los puedo seleccionar 2001, y los elimino, bueno, tienes que habilitar la edición, y después los elimino, y ya vuelves a guardar esta serie, pero tú nada más asegúrate, que si no tengas datos de 2000, y si tienes, nada más los borras, y la vuelves a guardar, y ya vas a poder, bueno, entonces, de esa forma se le agrega, esta parte de aquí, con este comando de aquí, igual no voy a entrar en detalle, porque ya casi se va a acabar la clase, y no voy a alcanzar a explicar lo último, lo que hago es, digamos que filtra, o hace una subbase, en la cual solamente se queda, con los que tienen estos meses, o sea, con el mes 3, el 6, el 9, y el 12, que son los que son del cierre del trimestre, entonces, si ustedes aplican, primero cargan la librería esta, si no la tienen, la tienen que instalar, y cuando hacen esto de aquí, se van a quedar con, bueno, yo definí una nueva serie, una nueva base, perdón, y ahora sí, se van a quedar con los datos, al cierre de los trimestres, y pues esta aquí, ahorita la podemos borrar, o sea, puede quedar, no importa mucho, borro la base original, porque ya no la vamos a ocupar, declaro esa serie, como serie de tiempo, y, si se fijan aquí, ya estoy, ya estoy aplicándole, estoy guardando junto con esta base, la del INPC, que ya la habíamos trabajado antes, me da cuenta que junto a esas dos series, y después vamos a deflactar, y para deflactar, este, también es un proceso sencillo, nada más dividen, dividen, tenemos estas dos, tenemos la del M2, y la del INPC, y lo que van a hacer es dividir, M2, entre INPC, y multiplicarlo por 100, ¿sí? ¿Se acuerdan que decía que, nosotros tenemos M, entre P, entonces, aquí el índice de precios, es este de aquí, entre 100, o bien lo pueden ver como, este, entre este, multiplicado por 100, y les va a dar el, el M real, y es básicamente, eso que estamos haciendo aquí, M, o sea, digamos, este es M, este, este sería el INPC, y lo estamos multiplicando por 100, y a esta forma deflactamos esa serie, y estoy aprovechando, para transformarla en logaritmos, entonces, esta serie que, que ustedes tienen aquí, ya está en logaritmos, porque, el profe igual aquí les comentó que, ustedes van a ocupar, la serie, transformada en logaritmos, sacar logaritmos, y puede hacer, sacar las diferencias, ¿sí? Entonces, esta, esta serie aquí, ya está en logaritmos, igual estoy borrando, los pasos que ya no voy a ocupar, porque, para que no se, no se junten ahí, y nada, nos vamos a quedar con las que ocupamos, ¿no? con esta, que es, la fecha, y, si se fijan, ya nada más, tenemos el logaritmo natural de M2, trimestral, real, o sea, ya está deflactada, le estoy dejando esta nada más, para que ya no, no cause confusión con todas las demás, y nada más se queden con la, con la, con la buena, y bueno, ya finalmente, aquí les incluyo el paso, para desestacionalizarla, que también ya lo habíamos realizado, entonces, aquí hago ese procedimiento, ¿no? y la deflacto, y la vuelvo a guardar en otra, en, en, en esa misma serie, y ya, digamos que aquí ya, ya incluye la, la serie desestacionalizada, aquí está, ah bueno, lo guardé en base, PDM2, esta, ya le puse nada más, un nombre más cortito, pero ya está, esta que está almacenada en B, BDM2, ya es la serie en logaritmos, está en términos reales, digamos, en términos reales, está en logaritmos, está desestacionalizada, y ya es trimestral, ¿no? entonces ya con esta, ahora sí la pueden, la pueden utilizar para, digamos, ya está compatible con la, la otra que estamos utilizando el PIB, ¿no? Y ahora sí les ponía aquí, ¿qué falta por hacer? Pues ya ahora sí ya tienen la serie, esta serie de BDM2, o sea, tienen los saldos, digamos, la oferta monetaria en, en real, los saldos reales, perdón, de moneda real, circulación, este, y, pues lo que falta aquí es una, que incorpore la serie del PIB, esa, ustedes ya saben cómo hacerlo, convertir esa serie en, en logaritmos natural, y generar rezagos, y tasas de crecimiento, ahora, eso de ahí, aquí les incluyo, les voy, les dejé algunos, algunas pistas de cómo lo pueden hacer, o cómo, cómo lo hice yo para, para generar esas, esas, esas diferencias, pero primero me voy a ir aquí al, me voy a ir aquí a, para mostrarles, aquí está, esta es la, esta es la, digamos que esta es la ecuación que ustedes van a estimar, van a estimar una ecuación así, este sería el equivalente, a la que viene en el libro, que es la, la ecuación de San Luis, que es el cambio en el logaritmo natural del PIB, igual a una constante, más, tienen los, los cuatro rezagos de M2, y M2 en el periodo T, y una constante, sería esta, esta ecuación, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a generar, primero tienen que generar, los rezagos, y después generarlas, de hecho, aquí se está mal, se me fue, vuelvo a corregir ahorita antes de mandárselo, pero aquí va un, en todos estos va un delta, nada más que no sé por qué no se puso, o sea, va, es delta logaritmo natural M2 T-1, beta 3 delta logaritmo natural M2 T-2, beta 4 delta, etcétera, para hacer eso, está, hay varias, hay varias formas, igual no, esta no es la única, de la que les pongo aquí, pueden investigar, en, cómo generar, les llaman lags, en, de hecho, déjenme les, les paso, otras dos funciones que sirven, a mí se me hizo mucho más complicado, hacerlas con esas, pero también se puede, hay una librería, que se llama, quant mod, y ahí hay una función, que se llama lags, lag, y hay otra librería, que se llama, si, deployer creo, dplyr, y ahí hay una función, que se llama lag, lag, no me acuerdo si es lags, o lag, esta es con mayúscula, y la esta con minúscula, y no me acuerdo si es lag, o lag, y con esa también, pueden generarles ambos, yo prefería hacerlo manual, y aquí es como se incluyó manual, este, y se me hizo, a mí se me hizo mucho más fácil hacerlo así, este, déjenme se los explico rápido, rápido, a qué se refiere, ahora, nada más, algo importante, que les quería mencionar, de lo que, cómo lo, cómo lo explicó el profe, el profe, es buena que, viene, viene, por ejemplo, logaritmo natural del pip t, viene, cambio, logaritmo natural de m2, voy a explicar nada más para 3, y viene el cambio, en el logaritmo natural de m2, t menos 1, entonces, lo que quiere el profe, es, como esto es un cambio, entonces está hablando de, logaritmo natural del pip t, menos, logaritmo natural del pip, t menos, no le quiero poner menos 1, porque, me va a poner delta, a ver si voy a poner así, m2t, menos logaritmo natural, m2, t menos, t menos 1, menos, sí, este operador, lo que comentó el profe, en la clase, es que quería que este operador, fueran diferencias anuales, entonces, delta, delta, un año, con delta un año, nos referimos que, por ejemplo, si aquí t, es el primer trimestre de 2013, ustedes quieren, quieren que este, este dt de aquí, sea, el primer trimestre de 2012, sí, eso es lo que se refiere, el doctor, con, con, con que, este cambio sea anual, pero, yo también hice, también hice el ejercicio, con delta, igual a un trimestre, y ahí, en ese caso, por ejemplo, el cambio, en el, cambio, en el logaritmo natural del pip, sería logaritmo natural del pip, menos logaritmo natural del pip, t menos 1, ahí, en este caso, por ejemplo, si tienen, es nada más como ejemplo, si tienen, el primer trimestre de 2013, este de aquí sería, el cuarto trimestre de 2012, sí, y aquí, aquí vamos a poner este mismo ejemplo, entonces, este de aquí, supongamos que es igual, primer trimestre de 2013, este de aquí, tendría que ser, primer trimestre de 2012, este de aquí, como está rezagado un periodo, estamos hablando del cuarto trimestre de 2012, o sea, es con referencia a este t, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando que es el cuarto trimestre de 2012, con respecto al cuarto trimestre del 2011, porque es un año, ¿sí? Eduardo, pero entonces, eso lo mostraríamos desde el 2002, ¿no? Porque el 2001, no tenemos con qué compararlo. Sí, exacto, te vas a quedar, te vas a quedar con menos datos, ¿sí? Su base al final, se tiene que ver así, digamos, para que ustedes lo, para que ustedes lo comprueben, no lo vamos a alcanzar a hacer todo, porque ya nos va a dar la hora, van a empezar aquí en 2001, y van a terminar en 2021, ¿sí? Entonces, en el primer caso, o sea, por ejemplo, cuando saquen la primer, cuando, en este caso, por ejemplo, para el pip, y bueno, aquí, una base como esta, tienen que guardar el pip, tienen que guardar M2, tienen que guardar M2, de hecho, mejor, déjame, les pongo un poquito más detallado, para que quede más claro, van a hacer una base como esta, primero, pueden hacer una de rezagos, o pueden hacerla ya completa, ¿no? Lo voy a hacer así, toda completa, cambio el logaritmo natural del pip, cambio en el logaritmo natural de M2t, cambio en el logaritmo natural de M2t-1, y así no, hasta cambio en el logaritmo natural de M2t-4, y pues acá, hasta le pueden poner la tendencia, también para que sepan qué es esto, la del pip, empiezan en 2001, aquí tienen 2002, y aquí se van, y tienen el primer, primer Q, segundo Q, tercer Q, cuarto Q, bueno, en esta van a empezar aquí, ¿por qué? porque nada más van a poder comparar el primer Q con 2002, contra el primer Q de 2001, ¿no? Entonces la primera tasa de crecimiento va a ser, van a restar el logaritmo natural del primer Q del 2002, contra el logaritmo natural del primer Q del 2001, ¿no? Entonces van a empezar aquí, y tienen que empezar, este de aquí le van a dar 78 observaciones, porque originalmente son 82, y estas dos van a ser, digamos, estas cuatro van a ser NAs, ¿por qué? porque no tienen los datos de 2000, necesitarían 2000 para poder calcular estos, igual para este de acá, se van a quedar con estos, con M2, todavía van a quedarse con 1 menos, ¿sí? Con MT menos 2, van a quedar con 1 menos, y así, hasta M4 se van a quedar con estos, y con este sí van a tenerlo completo, porque este básicamente es una, T, hace cuenta que es un, es un vector con números del 1 al 82, ¿sí? Es una tendencia, entonces ustedes la pueden generar también, los números del 1 al 82, y estos lo van a meter a su regresión, entonces se hace cuenta que, estos, estos que les estoy poniendo aquí, aquí van a tener 5 NAs, aquí van a tener 6 NAs, aquí van a tener 7 NAs, y aquí van a tener 8 NAs, entonces esta de aquí, nada más van a tener 70 observaciones, y esta con 78, ¿sí? Así pueden comprobar que se hayan hecho bien las diferencias, ¿no? con delta, esto es cuando delta es igual a un año, y en el otro caso, cuando, si delta es igual a, un trimestre, yo hice este ejercicio, porque de hecho, a mí, los resultados, digamos que, cuando estimo esto, con delta un año, no me salió ninguna significativo, pero cuando, y de hecho, no me salió ninguna significativo, y haciendo una prueba, me salía que los errores, de esta regresión, tenían autocorrelación, que no es algo deseable, y con esta no, entonces también por eso lo hice con este, pues yo les recomiendo que hagan los dos ejercicios, para que los tengan ahí a la mano, y con estas, con la de delta igual a un trimestre, esas se pierden menos observaciones, porque nada más, digamos que sería algo igual que esto, sería una base, con delta un trimestre, igual tendrían toda esa base, pero nada más, aquí nada más pierden la primera, y empiezan en la segunda, en, igual en la M2, pierden la primera, y empiezan en la segunda, en la de M2, T menos uno, es con logaritmo, pierden dos, y empiezan así, y igual para las otras, entonces al final en esta, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, en máximo como esta, es 82 menos 5, observaciones, y en esta tienen 81, y T igual a que lo tienen igual, del 1 hasta el 82, así más o menos les va a quedar la base, o sea, con esta van a perder mucho menos observaciones, que en la, que en la, no, de hecho, a ver, no, me estoy equivocando, esta de hecho pierden menos, porque, no, sí, creo que estoy bien, sí estoy bien, porque a fuerza ocupan los datos de acá, entonces está bien, va a quedar de esa forma, o sea, en esta van a perder mucho más, no pueden calcular, todos estos datos, y en esta no van a poder calcular estos, pero son menos, cuando hacen el delta igual a un trimestre, y con el delta un año, que fue como el que, con el que pidió originalmente, les quedaré una base como esta, y ahora les incluyo este de aquí, para que lo tomen como referencia, ya, ya me pasé la hora, le, quieren, quieren que me, que me extienda poquito para continuar, o, o creen que, creen que con eso le puedan ustedes, continuar, o, yo por mí no tengo problema de, de pasarme un poquito para explicarles esto que falta, pero ustedes me dicen, porque ya son las, por mí no hay problema, si les sigo, bueno, no, no creo que me tarden mucho, nada más para, para explicarles cómo le pueden hacer con este, digamos, cómo le pueden hacer con lo que les falta, y sería, así, digamos, bueno, lo primero que tienen que hacer es generar, es como, se acuerdan como, como lo hicimos ahorita con, con el, con el loop, primero tienen que generar el recipiente, donde van a, donde van a, bueno, aquí yo lo hice manualmente, entonces, pues, se hace cuenta que yo me fui, igual, se hace cuenta que, yo sabía que tenía que ser la base así, y yo me fui calculando, se hace cuenta que estos datos, es como si, si, si ustedes agarran, tienen la serie del pip, y tienen la serie del pip rezagada, etcétera, entonces, si ustedes, es como si ustedes generaran estas, estas restas manualmente, aquí es lo mismo que estoy haciendo, pero lo, lo voy a hacer automatizado, para nada más hacerlo con un solo comando, entonces, lo primero que, lo primero que estoy haciendo aquí, es generando la base esa, donde, donde voy a guardar los datos, entonces, si se fijan, esta base, ahorita nada más le puse tres, para no dejárselo todo, todo hecho, porque si no, pues, no va a tener, pues, ustedes tienen que ver, cómo hacer con los demás, ahorita nada más le estoy dejando, las primeras dos variables, y el rezago, aquí le falta incluir, el resto de las variables, que van a tener que generar, pero les voy a poner el ejemplo, de estas, y el primer rezago, para que se den una idea, de cómo le pueden hacer, entonces, si se fijan, esa, esa base de datos que cree, pues, ahorita tiene, está en vacío, pero ya tengo, tengo los, y de hecho, los pongo en EA, ¿para qué? para que, si no, si no, no tengo para, para sustituir ahí el dato, se quede en NA, pero ya tengo la base como esta, estoy generando una base como esta, pero ahorita tiene todos los elementos vacíos, solamente sé que tiene que tener 82 filas, y ahorita le estoy poniendo tres, tres columnas, con estas tres series que voy a generar, entonces, lo que estoy haciendo aquí, no se van a poder ejecutar esto, porque no, no, no bajé aquí la base del pip, porque, digamos, esto ya lo dejé para que ustedes lo realizaran, pero, pues, si tuviera aquí la base del pip, la nombrara así, funcionaría, entonces, lo que estoy haciendo aquí, es, voy a, voy a, hacer un proceso iterativo, pero en este caso estoy definiendo que, este, el contador, como quien dice, vaya desde 0 hasta 81, o sea, igual son 82 elementos, pero aquí estoy empezando en 0, por eso, por eso termino 81, y lo que, lo que voy a hacer, es básicamente aplicar esta fórmula, no se cuenta que es la misma, estoy aplicando esta fórmula, no estoy generando, restas de logaritmos, y lo que estoy cambiando, es el subíndice, y donde la estoy acomodando aquí, entonces, igual, podemos hacer una, 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 una aquí, hipotética, para, para que sepan, de hecho, es algo que les recomiendo siempre, tratar de, si tienen bien el objetivo, de qué es lo que quieren hacer, o al menos, si tienen el, el borrador de lo que quieren hacer, se les va a hacer mucho más fácil programar, entonces, usted va a tener una serie, por ejemplo, el pip, que es así, tienen, tienen un vector así, y tienen los elementos, desde 2001, primer trimestre, hasta 2021, si no me equivoco, segundo trimestre, y bueno, aquí tienen datos, vamos a poner, vamos a pensar que esto, ya está en logaritmos, este es 10, este es 9, este es 11, este es 10, sí, y, esto ya está, supongamos que ya está en logaritmos, y lo que quieren generar, es esta, ¿no? del pip t, entonces, como decíamos, este va a estar definido, supongamos que ahorita el delta es anual, delta igual es un año, entonces queremos generar, decíamos que no podemos generar este, no podemos generar este, no podemos generar este, de hecho nos va a faltar el otro dato aquí, nada más podemos generar a partir del quinto, ¿no? ¿por qué? ¿por qué no podemos generar este? porque nos faltaría el dato, un dato de 2000, igual aquí, 2001 primer Q, hasta 2021 segundo Q, entonces, ¿cómo generan este dato de aquí? pues este dato no es otra cosa que, este 11, menos, este 10, entonces aquí va a ir un 1, ¿sí? y luego, supongamos que aquí tenemos un 12, este dato de aquí, va a ser un 12, menos un 9, ¿sí? que es, que va a ser un 3, y así para los demás datos, ¿no? entonces, esto es lo que vamos a estar aplicando para, para, para esto, si fuera, esa es la fórmula que vamos a estar aplicando, si fuera con un, con un delta, de un trimestre, es más fácil, en este caso, lo que, la recta que estamos aplicando, es, ahora nada más nos quedamos sin el primero, y podemos calcular el segundo dato, que sería 9, menos 10, menos 1, 11 menos 9, 2, 10 menos 11, menos 1, y así, 11 menos 10, 1, 12 menos 11, 1, ¿sí? eso sí fuera trimestral, y nada más nos quedaría, este, perdón, este sería NA, eso sería, en lugar de así, lo vamos a poner NA, es lo que estamos aplicando, y cuando quieren, supongamos que quisiéramos, esta no la van a generar, pero lo voy a poner aquí, por ejemplo, porque ya tenemos la del pip, nada más para que vean, como que es lo que está, haciendo referencia, para que tengan las demás, el cambio del logaritmo natural, del pip, T menos 1, aquí lo que van a hacer, es lo siguiente, igual van a empezar en, aquí van a rezagar la serie, un periodo, o sea, decimos que el test, este, 2, 3, 4, estamos aquí, aquí se van a ir, un periodo hacia atrás, nada más déjame, que se va a ir, a ver, permítame un momentito, nada más para no fallar, en este, un periodo hacia atrás, 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 Ahí está, perdón, así es como se debe ver la del, la de, la de, la de, la que ustedes generen así se va a ver, que es como, como se las, se las dibujé aquí, ¿sí? Sí, está correcto. Nada más, entonces aquí lo que van a hacer, tienen que generar el, el rezago del, o sea, aquí van a partir con el rezago del pip, entonces se hace cuenta que lo que tienen que hacer es partir de esta serie rezagada, ¿no? Entonces, como, como empiezan con un rezago, o sea, por ejemplo, aquí van a, y el rezago está generado de un año, un año, ya, es como, como este, este dato de aquí no lo pueden generar porque es de cuenta que están, están empezando con un rezago, y después de este rezago, si empezar aquí, estaría tomando este rezago, que, perdón, tengo que ir a la otra, es el quinto elemento, ¿no? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, estamos aquí, si quisiera empezar aquí, me tendría que ir diez, o sea, el rezago, menos este rezagado, cinco, cinco, dos, tres, cuatro, o sea, el T menos uno es este de aquí, y este, este periodo rezagado, un año, o sea, con el delta, tendría que irme una serie por acá, y no la tendría disponible, entonces, por eso tengo que empezar con este elemento de aquí, sería once, menos diez, y esto sería un uno, entonces, podría empezar aquí, y tendría un uno. Otra manera de verlo, es que es esta misma, esta misma serie que estamos viendo aquí, pero rezagada hacia abajo, o sea, de cuenta que, aquí van a tener un tres, y así, es como si esta serie la aventaran un periodo más hacia abajo, y la otra va a estar igual, pero otro más hacia abajo, otro escalón hacia abajo, etc. Pero ustedes, esto lo van a hacer con la de M2, y con la, con la, sí, algo similar a esto, es lo que van a hacer con la M2, y M2 con más rezagos. Eso es con el delta de, de un año, o sea, cuando delta es un año, y con el delta de un trimestre, pues va a ser un poquito diferente. Quiero regresar a, este que es el, aquí está, es la que no está completa. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, básicamente, hacer restos de logaritmos, y si fijan, estoy agarrando, los subíndices los estoy ajustando tal, que, pues lo tome correctamente. Entonces, se hace cuenta que estoy, aquí, estoy partiendo del cero, entonces, cuando y es igual a cero, voy a borrar esto para que, para que se vea qué pasa cuando y es igual a cero, nada, para hacer el ejemplo. Igual, o sea, ustedes se pueden ir sustituyendo y viendo la lógica de cómo están, están, están definidos. O sea, cuando, cuando y es igual a cero, o sea, cuando empieza el contador, este, este, esta primera línea, lo que está haciendo es, lo primero que dice aquí, try catch, pónganlo, o sea, esto de aquí, o sea, en lo que está, como que, esto de aquí, pónganlo porque, en algunos casos, en algunos casos, este, avienta error, y de esta forma, continúa, si encuentra un error en este, en este, en este loop, nada más va a ponerle una NA y va a seguir ejecutando los demás, porque, cuando, cuando llegan a una base como esta, cuando llegan a una base como esta, y, por ejemplo, llegan a, llegan a este punto, y se encuentra un error, aquí se para, y lo después ya no les va a completar esto que, esta, esta parte que sí puede seguir calculando, aunque no puede calcular estas de aquí. Entonces, para, básicamente, para eso es este try catch. O sea, trata de capturar los errores, y si lo captura, le pone una NA, de cuenta que es, básicamente, lo que hace. Pero, bueno, cuando, 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 empieza el contador y es cero, lo que, lo que está haciendo aquí es que, va a sustituir el valor de B de, B de A, en, en la fila, perdón, en la fila 82, columna 1, o sea, se va a ir aquí, va a empezar, va a empezar por, por, digamos, por la parte inferior, va a sustituir este elemento. Y este elemento, lo que, lo que, lo que va a, recuerden que las series empiezan desde, desde el primer periodo hasta, hasta acá, ¿no? Entonces, pero esta, va a empezar a llenarlos de, de atrás hacia adelante. Así como está definido el, el, el look que hizo. Eduardo. Entonces, ¿sí? El 82 es por julio, ¿verdad? O sea, si lo dejamos ahí, o lo podemos quitar, julio 2021. Es por, es 82 porque, porque termina en el segundo trimestre de 2021. Y, y este que empieza aquí en 81, 0, 81, es porque, porque empieza en cero. O sea, son 82, 82 observaciones las que van a tener. Este, pero, y, y por eso el contador aquí va de cero. Yo lo estoy poniendo de 0, 81 para que, para que empiece en cero. Pero, si lo pusiera en uno, empezaría en 82, pero tendría que modificar un poquito estos de aquí. Aquí el contador lo puse de 0, 81, pero igual son, va a correr a lo largo de todos los, de todos los elementos. Entonces, va a empezar en 82. Como les comentaba, va a empezar en esta base de datos. Se va, se va a ir al último, bueno, que el segundo trimestre de 2000, de 2021. Este sería el último, el último elemento de la serie. Y, y este es el elemento que va a sustituir. ¿Y qué va a poner aquí? Bueno, entonces aquí le estoy diciendo que vaya a la base de datos del PIB, al último periodo del PIB. Vamos a explicarlo en, en, en este mismo dibujo. Tenemos, lo voy a poner, en lugar de con fechas, lo voy a poner con números. Tienes la base del PIB, y la tienes desde el 1, hasta el 82. Son trimestres, ¿no? El trimestre 1, hasta el trimestre 82. Y tienes la, la otra base a la que estamos llamándola, que es esta, ¿no? Entonces, en esta de aquí, decíamos que, el primer elemento del, del código, esto de aquí, lo que dice, es que va, va, va a llenar el, el último, el último elemento, el 82. Y, ¿y cómo lo va a llenar? Bueno, va a ir a la base de datos de, digamos, donde está la columna del PIB, que aquí estoy referenciando, va a ir al elemento 82, o sea, este de aquí. Y ese, le va a restar el elemento de esa misma serie, pero menos 4. O sea, se hace cuenta que aquí es 82, menos 4, se va a ir al 78, ¿no? Va a tener el 78, y este de aquí. Entonces, va a ser la resta del, vamos a ponerle que este es A, y este es B. Entonces, aquí va a poner A menos B, aquí. Pues, va, digamos, si yo dejo, así como estaba, esto de aquí, pues va a seguir con el contador. Ahora va a empezar, con el, digamos que el segundo paso va a ser el 81, y con el 81 va a ir de este, menos este de acá, ¿sí? Pongamos que este es C, y este es D, aquí va a poner C menos D. Y así se va a ir por los demás. Y como comentaban, va a llegar un punto en el cual, aquí, nos hace cuenta que si llega al 70 y, perdón, al número 3. Si llega al 3, si llega al 3, va a buscar aquí en el 3, y le va a querer restar 3 menos 4. Pero 3 menos 4 es menos 1, y este no lo tengo. Y eso les va a aventar un error. Y entonces, para eso es esta función. Para que ese error, pues, simplemente lo ignore o ponga NA, y pueda seguir corriendo, o sea, le ponga una NA aquí, ¿no? Cuando no encuentre ese valor que tiene que restar, significa que ya se acabó la serie, pues, no lo puede, no tiene contra qué compararlo, y por eso pone una NA. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Esto ya está. De acuerdo que esto ya está para los primeros, para el PIP, para el M2, y para el rezago. Obviamente tienen que ver aquí, que referencia bien la serie que ustedes tienen, pero lo que tienen que hacer es agregar líneas para los otros rezagos de M2. Aquí está para M2 rezagado un periodo. Sigan esa misma lógica y van a llegar a cómo tienen que ser los rezagos de M2, T-2, M2, T-3, y M2, T-4. ¿Sí? Tomando esta última línea de referencia, vean los cálculos y van a poder llegar a los demás. Y luego, lo único que hago acá es definir esto que ya hicimos aquí. Cuando hacen esta operación de, digamos, cuando lo pasamos por este loop, pierden las propiedades de serie de tiempo y las tengo que volver a definir como series de tiempo, y aprovecho para ponerle lo que les comentaba, ¿no? Este elemento que es un, es la tendencia, ¿no? La tendencia son los números del 1 hasta el 82, básicamente. O sea, cambiando, cambiando, y ustedes lo pueden agregar. Aquí los pongo para que no se les olvide, pero antes de esto, ustedes van a poner los demás que faltan, ¿no? Las demás componentes de esta base que les explicaba, ¿no? Hace cuenta que yo aquí les estoy dejando cómo sería hasta aquí. Les estoy dejando esta parte de la base. Y también les estoy dejando este elemento para que ya sepan cómo es. Tienen que llenar este resto para que ya son menos y lo pueden tomar como referencia a este último, esta última fila. Y luego, esto sería con delta un año. Y aquí estoy haciendo lo mismo, pero con un trimestre. Igual, ya con esto que les expliqué y con el otro debe quedar claro más o menos de esto exactamente el mismo procedimiento, nada más que aquí están cambiando los subíndices porque ahora son, si fijan, aquí les restábamos cuatro porque estamos restando la diferencia de un año. Y aquí nada más les estoy restando un elemento porque la diferencia es con respecto a un trimestre, nada más. Entonces, pueden hacer esto mismo para un trimestre. Igual, lo convierto en series de tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Pues básicamente, aquí estoy dejando un modelo también reducido. Ustedes van a tener que estimarlo después. Entonces, si ustedes abren el libro de Romer, de hecho se van a encontrar que el mismo autor lo comenta que... Creo que lo tengo por aquí. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, si leen este pedacito de aquí de la ecuación de San Luis, rápidamente les voy a decir que este modelo no es lo ideal, ¿no? O sea, que este modelo no provee evidencia realmente de si los choques monetarios causan fluctuaciones en el ingreso. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en su curso de ECO1, ahorita no vamos a entrar en detalle, pero que... Pues así, una rápida es que no necesariamente MT es exógeno, ¿no? O sea, cuando uno es exógeno quiere decir que puede estar pasando que también los cambios en Y afecten a MT y se pasaría algo similar a lo que veíamos con el VAR, ¿no? Cuando digamos que el sentido de cómo influencian estas variables a Y no corra nada más en ese sentido, sino también sea la inversa. Y cuando pasa esto, las estimaciones de una regresión como esta, pues no van a ser válidas, vaya. Pero vamos a hacer el ejemplo así de la ecuación más sencilla, porque es la que les pidió el profesor, ¿no? Como si ignorábamos que eso estuviera ocurriendo y de cierta forma no estuviera ese problema. Sin embargo, si está, digamos, no es lo ideal esta forma que lo vamos a ocurrir, nada más para que lo tengan en mente, ¿no? Como que ahora lo vamos a hacer para hacer este ejercicio. Y aquí un poquito más adelante le dice cuáles son algunas opciones que se han implementado para, digamos, que contrarrestar esas áreas de oportunidad de correr una regresión como esta que vamos a hacer. Una opción es buscar variaciones exógenas de la tasa de, perdón, de la oferta monetaria, que es lo que hace, como lo que platicaba el doctor que hace Friedman y Swartz. O sea, buscar, le llaman experimentos naturales, o sea, situaciones por las cuales la autoridad, en este caso la FED, incrementó o redujo la oferta monetaria de manera exógena y eso no obedeció a cambios de Y y después evaluar qué efecto tuvieron esos cambios sobre el ciclo, ¿no? Pero tratando de hilar todo lo demás y asegurándose que esos episodios realmente hayan sido choques exógenos, digamos, que no tuvieron, no fueron endógenos, no se generaron por un cambio en Y, no fue respondiendo a Y. Ese es el primer tipo de, esa es una forma de contrastar esa evidencia y la otra que comenta aquí en el libro es utilizando modelos VAR. Pero, digamos, algo de lo que comentan es que hay diferentes tipos de VAR. Como lo hemos estado corriendo nosotros, es un VAR sin restricciones, digamos que esa es la forma más sencilla. Sin embargo, este libro comenta que el aplicar un VAR, pues va a tener muchos de las mismas áreas de oportunidad que una regresión como la primera. Entonces, lo que sugieren es utilizar un VAR que se llama estructural, en el cual pues ya tienen que ustedes, digamos, que implantar ciertos supuestos ahí en el, digamos, ponerle como restricciones al VAR, pero con base en la teoría y con ese hacer las estimaciones. Digamos, ya darle una estructura más al modelo. Como lo estamos haciendo, pues nada más estamos poniendo la ecuación y estamos diciendo, pues, que el modelo nos diga o que los datos nos digan si Y causa M o M causa Y, etc. Pero no le estamos imponiendo una estructura a cómo debe hacer el modelo. Entonces, lo que sugieren aquí, la mejor forma de hacerlo es imponer una estructura correcta al modelo y de esa forma, ahora sí, estimar el VAR. Esa sería como ya la forma correcta de hacerlo. Bueno, ahorita esta parte de aquí que les voy a poner es hacerlo, digamos, de la forma que no es del todo correcta, pero para que lo tengan en mente. Entonces, ¿cómo se corre una regresión lineal en R? Pues se corre en este comando que se llama LM y tienen que hacer esto. Simplemente ponen la variable dependiente, este signo aquí que no sé, nunca se ha visto cómo se llama, perdón, ¿qué es como una tilde? La variable dependiente, tilde, y las variables independientes en forma de la ecuación, ¿no? Como una suma. Aquí yo estoy poniendo nada más las tres que les incluí de ejemplo, ¿no? M2, su rezago y la tendencia. Y ponen la base de datos que están utilizando para estimar las regresiones. Este modelo lo voy a guardar en un modelo 1 y cuando quieran ver qué les arroja su modelo, van a poner summary modelo. Bueno, y eso les va a dar un listado de coeficientes. Básicamente les va a dar, por ejemplo, yo ahorita le estoy pidiendo el pip. Estoy dándole una ecuación como esta, ¿no? Una constante, más el pip, más el pip rezagado, más una tendencia. Bueno, esto va con beta 1, beta 2 y esta, como vemos que es beta 3, tendencia. Entonces, cuando ustedes estimen esa ecuación de regresión, pues les va a dar estimaciones de beta 1, de beta 2 y de beta 3. Entonces, esto les va a arrojar, les va a dar un valor de coeficiente, a que es igual el valor estimado del coeficiente. Y les va a dar el error estándar y un estadístico T y un P valor. Entonces, aquí, la hipótesis nula de cada uno de estos se hacen con, digamos, se realizan con la prueba de T. Donde la hipótesis nula de cada uno de estos, de estos coeficientes, por ejemplo, aquí, que C es igual a 0, que beta 1 es igual a 0, que beta 2 es igual a 0, que beta 3 es igual a 0. O sea, cada uno de ellos independientemente. Si ustedes rechazan, igual como lo hacemos con las pruebas, si rechazan la hipótesis nula, significa que este coeficiente es estadísticamente distinto de 0. O sea, si hay una, por ejemplo, perdón, aquí lo puse mal, no es el PIP, es el, es el, es el M2. Si rechazan, por ejemplo, rechazan que esto sea estadísticamente diferente de 0, pues, estaremos, perdón, que beta 1, en que este de aquí sea estadísticamente distinto de 0. Estamos diciendo que, pues, M2, de cierta forma, sí está, aquí no lo podemos decir como causalidad, porque como, por lo que les comentaba, no, estamos hablando solamente que el, el M2 en el periodo T, pues, sí está, nos ayuda a explicar, podemos decir, nos ayuda a explicar el PIP en el periodo T, no, de cierta forma. Entonces, lo que queremos hacer es, al final de cuentas, es eso, saber si con, con la serie de M2, perdón, el cambio, el cambio de logaritmos, el cambio, el cambio anual de la serie de logaritmos, o la tasa de crecimiento anual del, del M2, nos ayuda a explicar la tasa de crecimiento del PIP, ¿sí? Y, al final de cuentas, lo que queremos ver es, o sea, la pregunta que quiere que el profe, el profe que responda es, si los choques monetarios, o si el dinero, digamos, la oferta monetaria, nos ayuda o no a explicar los ciclos o los cambios, perdón, aquí en este caso los cambios en el PIP, ¿sí? Entonces, al final queremos ver si estos cada uno, independientemente, son estadísticamente distintos de cero, y al final lo que les decía el doctor es que hicieron una prueba de F, para ver si, por ejemplo, en este caso, beta 1, igual a beta 2, igual a cero. Es decir, si, ver si, si podían rechazar estadísticamente que M2T y M2T rezagados, perdón, las tasas de crecimiento M2T y M2T rezagados, conjuntamente nos ayudan a explicar la tasa de crecimiento del PIP. Al final esta es la que le interesa conocer al doctor, si estos dos en conjunto, o sea, aquí, con las pruebas de TEL, hacemos la prueba para cada una de las dos, pero con la prueba de F lo hacemos en conjunto, que probamos si ambas estadísticamente son iguales a cero, si rechazamos, entonces, M2 y sus rezagos, sí nos ayudan a explicar el cambio en el logaritmo natural de P. Entonces, ya volviendo a R, ustedes van a, con estos dos, van a obtener los coeficientes y las pruebas T y los P valores de cada uno de los coeficientes por separado. Esto lo hice, por ejemplo, para delta un año y para delta un trimestre. Este de aquí es algo de diagnóstico y es para probar autocorrelación de los errores. La hipótesis nula es que no hay autocorrelación y no queremos que los errores estén correlacionados entre sí. Digamos que esto es algo deseable porque es algo que estamos suponiendo, digamos que esta ecuación de acá, estamos suponiendo que es así y aquí al final tiene algo que no explicamos. Y estamos suponiendo que esto de aquí es, se distribuye en una, es, es, digamos, sigue un proceso, proviene de una distribución normal con una media cero y una varianza constante o conocida. Normalmente pensamos que es igual a uno y también pensamos que estos errores son independientes entre sí. Entonces, si observamos ET va a ser independiente de ET-1 y ET-2. No queremos que tengan relación los errores serialmente. Y esta es una prueba para, para poner a prueba eso. Igual no, no vamos a entrar en detalle eso porque pues no es, no es una clase de serie de tiempo, pero yo aquí les puse para más adelante, pues esas son las pruebas que normalmente se emplean. A mí específicamente me salió que solamente las de, las de delta trimestral rechazo, rechazo la hipótesis, perdón, no, no rechazo la hipótesis nula y digamos que es algo positivo. En este caso sí, sí se mantiene que no hay autocorrelación y acá rechazaba, ¿no? Que, que, que los errores con esta regresión con delta un año fueran, fueran independientes. Entonces, pues digamos que no está, no está correctamente especificado este modelo de acá. O sea, ya está acá, me salió, pues de cierta forma sí tiene los rezagos indicados porque pues ya no me sale una autocorrelación. Y para hacer la prueba de F utilizan este comando de acá. Y es básicamente, pues utilizan esta librería y tienen que darle cuál, de cuál regresión quieren, quieren, este, la prueba de F. Por ejemplo, aquí sería del modelo 1 y tienen que definir aquí las restricciones. Aquí yo, por ejemplo, nada más estoy definiendo dos, pero ustedes tendrían que definir todas las que apliquen, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy aquí definiendo que delta, logaritmo natural de M2, que es esta variable de aquí, y esta variable de aquí son cero. Estas son las dos restricciones que les estoy pasando. Ustedes tendrían que definir el resto para, para las cuatro rezagos y la serie, la M2 y M2, 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 T-1, M2, T-2, M2, T-3 y T-4. Para eso ustedes tendrían que poner. Y bueno, esta prueba de F, si quieren encontrar un poquito más de contexto de qué es lo que están haciendo cuando hacen una prueba de F. Bueno, bien, si ustedes buscan en el libro de Bulldrich, se me hace que sí lo han manejado, o lo están manejando ahorita en ECO 1. Pueden, pueden buscar aquí, elístico F. Aquí está. Y es, básicamente, esta es la prueba que están haciendo. Están calculando, cuando ustedes corren la regresión, van a calcular una suma de los residuales al cuadrado. Esos residuales de los que hablamos, digamos, cada uno, al final de cada uno de los elementos que van a estimar, están calculando un error estimado, que es lo que no pueden explicar. Si ustedes suman todos, suman los cuadrados de todos los elementos estimados, van a calcular esa suma de los residuales al cuadrado. Nada más que aquí hacen la distinción entre un modelo restringido y un modelo sin restringir. Y, básicamente, es muy similar a la prueba que hicimos con el VAR. Digamos que aquí tienen dos modelos. Nada más se lo voy a explicar rápido. El modelo restringido y el modelo sin restringir. El modelo restringido, en la hipótesis nula, es válido. Entonces, en este caso, por ejemplo, beta1 y beta2 es igual a cero. Entonces, el modelo restringido sería este, el logaritmo natural del PIP, igual a una constante, más este que tenemos acá, beta3T, más el error. Y el modelo sin restringir, pues sería el modelo original, este, el logaritmo natural del PIP, igual a c, más M2, perdón, cambio el logaritmo natural de M2, más cambio el logaritmo natural de M2, T-1, más beta3T, más ET. Aquí, en este caso, la hipótesis nula no es válida. Entonces, lo que hace es calcular esa suma de cuadrado de los residuales del modelo restringido. De aquí, todos los residuales de las, todas las observaciones, las estimadas al cuadrado, la suma, le resta la suma cuadrada de los residuales del modelo no restringido, o sea, de este modelo. Esto lo divide entre la suma de cuadrados residuales del modelo no restringido, y esto de aquí se multiplica, le ponen K, N, menos K, menos K, K es el número de restricciones, que aquí en este caso tenemos dos restricciones, porque dos parámetros los están restringiendo a que sean, a que sean iguales a cero, entonces aquí sería 2, N, pues es el número de observaciones, K es el número de parámetros en el modelo no restringido, o sea, este modelo acá, están estimando 1, 2, 3, 4. El 1 a veces lo ponen por la, por la, por la, por la constante, entonces aquí sería N menos 4, no me equivoco, no me acuerdo si este 1, este 1 lo ponen por la, por el, por el tema de la constante, o ya está incluido, pero las K son las variables que están incluyendo explicativas, que en este caso serían 3, más 1 del intercepto serían 4, pues sería, sería de esta forma, esa F estimada para, para este modelo que yo estoy poniendo aquí, y, y ese lo van a comparar con una F de tablas, y por eso el, el valor, aquí viene un poquito mejor explicado, el valor al final que les va, que, ustedes cuando corran esta regresión, les va a dar, eh, les va, les va a mostrar los cálculos, y les va a mostrar un P valor, el P valor es, sobre esta hipótesis 1, o sea, si ustedes rechazan, quiere decir que, beta 1, y beta 2, no son, digamos, no son iguales a 0, si, si nos ayudan a explicar, la tasa de crecimiento del PIB, si no rechazan, pues significa que, que esta hipótesis, digamos, es válida, no se puede rechazar, que, que los dos coeficientes, no nos ayuden a explicar, el lugar inmune natural del PIB, y así es como interpretarían, esta, esta parte de las, de la, de la prueba de EFE, y pues, yo creo que hasta aquí, hasta aquí lo dejamos, porque si no, ya me, me asciendería mucho más, traté de excluirles esta parte de aquí, para que nos, no, no se perdieran en, en cómo hacer esos rezagos, y como quiera, si tienen alguna duda, pues ya lo, ya lo vemos ahí en específico, me pueden escribir por el chat, o lo podemos ya, ya ver por mensaje, no sé si, si tengan alguna duda, ya dejo este tiempo para, para si alguien, se quedó con alguna duda, alguna pregunta, y si no, pues hasta aquí lo dejaríamos, ahorita les, les comparto el documento de, este, que estoy utilizando como referencia, para que puedan revisar, revisen a detalle el modelo, o sea, este, este que les estuve mostrando, un poquito rápido, porque no lo podemos ver, tan, tan, tan a detalle, tan despacio, nada más voy a hacer la modificación del, que para que aparezca el, aquí se apareció el logaritmo, no creo que ya apareció bien, bueno, ahorita les paso este, para que puedan, seguir el modelo de RBC, este, sigan todo el detalle, derivenlo, para que puedan, aquí se pueden tomar como base, para que puedan entenderlo, y, y bueno, aquí trate de incluirle, así como que, también algunos, los detalles esos, de algunas críticas, y, y algunas conclusiones, que se pueden sacar del modelo, no, para que puedan dominarlo, no sé qué, alguien iba a tener una pregunta, Sí, sí, es que no, no lo entendí bien al profesor, cuando encargó la tarea, en total son cuatro rezagos, sí, es que, les pidió hacer esta, de cuenta que, les pidió, que tomarán este libro, esta ecuación del libro, perdón, esta de aquí, y aquí vienen cuatro, ¿no? Entonces, viene el logaritmo natural, de, 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 MT menos uno, MT menos dos, viene MT, MT menos uno, MT menos dos, MT menos tres, MT menos cuatro, y una tendencia, yo en el ejemplo que les puse, nada más les incluí estos dos, estos, ustedes van a agregar, eh, digamos que, bueno, este, este, sería este de, se van a agregar estos, estos, estos son los que le faltan a ustedes agregar, MT menos dos, MT menos tres, MT menos cuatro, para que puedan estimar esto con datos de, de México, como que dice, y ustedes van a obtener, de hecho, este, estadístico DW, que es justamente, esta prueba que yo les incluí aquí, la de Durbin-Watt, me estoy viendo, aquí está, este DW test, es ese, es ese dato que les aparece, ahí en el libro, y aparte ahí ellos reportan, reportan, la R cuadrada, y el, la suma de los errores, estándar, de la regresión, pero básicamente lo que, lo que ustedes, tienen que probar es si es, bueno, y aquí entre paréntesis, ellos están poniendo los errores estándar, perdón, no pueden la prueba T, pero ustedes pueden hacer una tablita, con los, coeficientes, ya sea con los errores estándar, así como, la que les comenté, no, o sea, pueden poner, pueden ordenar, todos los, los coeficientes, su, error estándar, la prueba T, y el, el p-valor, y después, aquí pueden poner la F, aquí les dio, el eseístico F, y el p-valor de la F, ¿no? y, sí, y aquí, ¿qué concluyeron? Pero sí, van a, van a, van a tener que tener, aquí, por ejemplo, van a tener la, el intercepto, M2, M2, T-1, M2, T-2, T-3, y M2, T-4, y aparte la tendencia, terminarían con una tablita así, y al final, lo que, lo que les interesa, es esta prueba, ¿no? Al final, que es la última, quieren, quieren, no quieren rechazar, ¿no? Perdón, sí quieren rechazar, ¿quieren rechazar? Bueno, sí, mejor dicho, no, no es que quieran, sino, si rechazan, entonces, pues estos, nos ayudan a, nos ayudan a explicar, el cambio en el logaritmo natural del PIB, entonces, son como, así, pero sí, esa sería, a grandes grados, la tarea, o sea, tomando como referencia, esta, esta ecuación de aquí, igual en el documento que les voy a pasar, yo les incluía, hay un, un pequeño detalle, de lo que se les pide en la tarea, también para, para que lo tuvieran como referencia, aquí se pueden ir, dice, aquí en revisión de conceptos útiles, les puse una explicación de, de lo que les está pidiendo, y lo que estamos utilizando, y la ecuación que tienen que estimar, o sea, al final es esta la que tienen que estimar, ¿sí? No sé si, si queda alguna otra pregunta, ¿sí? 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 No, creo que todo bien, todo bien, todo muy claro, gracias. Pues, fue un buen de material, entonces, si, si tienen alguna duda, revisen, revisen, por su cuenta, lo que lo he visto del modelo, este, lo de la simulación, pues, se me hizo que, eso sí, está más cortito, y lo, 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 yo creo que ya con lo que hemos visto, lo pudieron entender mucho mejor, si tienen alguna duda, como quiera, me comentan, y esto último de la tarea, si tienen alguna duda, también por ahí me, me comentan, si se atoran con alguna de las, de, de lo que tienen que realizar, como quiera, pues ya, ya digamos que les puse ahí un buen, un buen ejemplo para que, más bien, buen ejemplo y una buena base para que de ahí, lo extiendan, Para ya la tarea completa, y espero que no se, no se pierdan ahí en lo, en lo que falta de las, de los rezagos. Sí, igual, si puedes pasar, o sea, digo, si estás dispuesto a pasar los documentos que ahorita nos presentaste, estaré con ganas, de que es para tener como que la base, y no estar te molestando de que, con dudas que puedan salir. Ah, sí, ya lo tienen, ese se los pasé ahorita, o sea, aquí tienen el de las simulaciones, y también tienen el, el script de la tarea, o sea, el primero les pasé, dice lab macro 2, y el segundo dice tarea 4 macro, y ahí tienen, tienen la referencia de, de esto que estuvimos viendo, no es el completo, pero es el que estuvimos viendo como ejemplo, para que ustedes lo complete. Ah, sí, sí, o sea, me refería un poquito más al PDF, el que usaste como guía teórica. Ah, sí, ese ahorita se los mando también, nada más me aseguro que si venga lo de los, los lugarismos, se los paso para que, para que lo tengan de referencia. Ya quedó, muchas gracias. Dale. También nos podrías pasar las notas que hiciste, la, este. cierto. Esto de acá. Bueno, este de aquí la escribí muy feo, pero les paso lo que ya traía de, de, de la simulación, usted me dice que es lo que te refieres, ¿no? Esto de aquí, esto. Nada más ahorita lo limpio un poquito de todo lo que, esto que me puse de gas, y se los paso. Porque ya quedó medio rayado. Ahorita, ahorita se los comparto también, para que lo tengan esto de, de cómo hicimos las simulaciones, nada más les quito esos apuntes que pusimos ahí de más. Ok, muchas gracias. Eduardo, ¿cuál era la serie del PIB que descargaste? Es que, cuando lo pusiste, intenté hacer los pasos, pero lo quitaste. Lo dije rápido porque ya la tenían, pero es esta. O sea, Producto Interno Bruto Trimestral, base 2013, serie de, de desestación, o sea, te vas a meter a serie de desestacionalizada y tendencia ciclo, a precio de 2013, y vas a bajarla de serie desestacionalizada. Digamos que esta, aquí igual te la copio. Esta aquí es la ruta, nada más la buscas en, vas buscando ahí paso a paso, y es ahí, así vas a llegar. Indicadores económicos de cultura, Producto Interno Bruto, digamos que a cada uno viene, es como son los pasos, para llegar. Nada más que es de 2001 a, ¿sabes? Bajas de 2001 hasta 2021. Para que te coincida con la otra de, de, ¿cómo se llama? De, 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 de M2. Nada más, pues a esta serie del PIP, todavía te falta convertirla al logaritmo, sería algo importante. No sé si hay alguna otra duda, y si no, pues ya hasta aquí lo dejaríamos, nos pasamos bastante. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda, pues ahí como quiera, quedo, quedo ahí a su disposición, para si tienen alguna otra, alguna otra duda o pregunta, y estamos ahí en contacto. Nos vemos entonces el, el martes, y nada más acuérdense que esta tarea, les comentó que era para, para el martes también. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos.